Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. ¿Qué harás ahora? ¿Entrarás directamente al palacio y matarás al emperador perro? No te preocupes, mata primero a este grupo de soldados extraños y deja que el emperador se convierta en un solitario. Así es, quien sabe que trampas habrá dentro del palacio, primero destruyan a este grupo de soldados humanos. La estúpida familia real Daming, incluso si reprimieron el mundo durante 600 años, todavía no está destruido, este mundo siempre será el mundo de nuestra raza demoníaca, no el mundo de la raza humana. Aunque este grupo de soldados de la familia real Daming es poderoso, su fuerza es equivalente a la de los pequeños demonios de entrenamiento ki, y no vale la pena mencionarlos en absoluto. Pueden ser asesinados con sólo un movimiento de sus manos, por lo que sólo pueden lidiar con pequeños demonios comunes. Los tres grandes demonios del elixir dorado son asesinos, extremadamente viciosos y también extremadamente cautelosos. Incluso con la fuerza del reino del núcleo dorado, no actuaron precipitadamente. Primero planearon exterminar al ejército del palacio imperial y luego acudir al emperador Daming para ajustar cuentas. En cualquier caso, todavía están asombrados por la familia real Daming que reprimió al mundo durante 600 años, y no saben qué tipo de poder se esconde en este palacio. Retumbando en un instante, una aterradora energía demoníaca brotó de ellos, barriendo toda la capital, y todos pudieron sentir el aterrador poder de los tres demonios del núcleo dorado. No hay duda de que incluso el poder de estos tres demonios de núcleo dorado es suficiente para destruir toda la ciudad. Este es el horror de las criaturas del reino Jindan. Se acabó, se acabó, se acabó ahora. No esperaba que realmente hubiera un monstruo de elixir dorado acechando entre los rebeldes. No es de extrañar que las acciones de los rebeldes sean siempre abrumadoras. El ejército imperial no es un oponente en absoluto. Resulta que hay monstruos que los codician en secreto. ¿Qué pasa ahora? Estos son tres grandes monstruos de elixir dorado, y hay muchos monstruos acechando en la base, encarnados en los generales de la raza humana, tigres observadores. Muchos soldados estaban conmocionados y nerviosos. Podían sentir el aura aterradora de los monstruos que emergían de los rebeldes, y aún lo ocultaban antes. Pero ahora, están siendo expuestos activamente uno por uno. Se puede decir que en el ejército rebelde, además de los tres monstruos de elixir dorado, hay cientos de monstruos que construyen cimientos y simultáneamente liberan una energía demoníaca aterradora para disuadir al mundo. Los seres humanos comunes simplemente sintieron este tipo de energía demoníaca y sus piernas estaban tan asustadas que no podían moverse en absoluto. Un grupo de gusanos también se atreve a desenfrenarse en mi palacio y morir por mí. En ese momento, se escuchó una voz, como un trueno divino de nueve días, y se enviaron ondas de ondas impactantes al vacío, que se transmitieron a las profundidades de la mente de cada criatura. Esto hizo que sus espíritus temblaran, sus cabezas zumbaran y hubo una ausencia momentánea. Incluso el demonio del núcleo dorado quedó severamente conmocionado por un momento, como si su cabeza hubiera sido golpeada con fuerza por un martillo. Aunque no puedo decir que me mareé, al menos sentí algo de picadura. Ups, también hay una persona real de Hindanumana en el palacio. Imposible, ¿no significa que el ki del dragón suprime el mundo y no hay muchos monjes en la raza humana? ¿Quién sabe qué tipo de poder esconde la familia real Daming? Tal vez cultivaron en secreto un cultivador dorado. Si ese es el caso, ¿por qué el cultivador de Hindanum nos movió antes? ¿Por qué es esto? ¿Es solo para traernos a la capital y asediarnos? Jeje, no te preocupes, incluso si realmente hay una persona real de Hindanumana, pero solo hay uno, somos tres grandes demonios Hindanumana, ¿cómo podemos tener miedo del cultivador Hindanumana de la mera raza humana? ¿No es esto una broma? Así es, si este es realmente el verdadero Hindanumana de la raza humana, entonces mataremos al oponente y destruiremos por completo la última esperanza de la raza humana. Los tres grandes monstruos de elixir dorado quedaron atónitos al instante. Pensaron que, según su propia fuerza, podrían atacar fácilmente y por completo la capital, cortar por completo las venas de dragón de la familia real Daming y arruinar la suerte de la raza humana durante 600 años. Pero ahora, en realidad, hay un verdadero Hindanumana escondido en el palacio, algo que supera con creces sus expectativas. Nadie hubiera imaginado que algo así sucedería. Pero antes de que pudieran descubrir cómo lidiar con eso, tres espadas de luz volaron desde las profundidades del palacio, como la espada de un inmortal volador fuera del cielo. Sin duda, el que disparó fue Shiachuan. Y esta espada es la técnica de espada del vacío creada por Shiachuan combinada con el poder del espacio. Cada movimiento de esta técnica de espada contiene la fluctuación del poder del espacio. Después de alcanzar el reino del núcleo dorado, el poder de esta técnica de espada incluso aumentó a un nivel aterrador. Una espada cortó, provocando que el espacio vibrara, en silencio, en un instante, y la velocidad era inconcebible, incluso la velocidad de la luz no era nada más que eso. Cero para flores. Don don don. Uno. En un instante, tres luces de espada invisibles bombardearon y golpearon a los tres demonios del núcleo dorado, dejándolos casi insensibles. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo exactamente me atacaron? Es broma, soy un gran demonio con una defensa invencible, ¿cómo pude morir tan fácilmente? 35. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Acabo de morir así. Los tres grandes monstruos de elixir dorado quedaron atónitos al instante. No pudieron percibir en absoluto el ataque de la luz de la espada invisible. En un momento de esfuerzo, la luz de la espada invisible los golpeó. Con una bocanada, fue como cortar melones y verduras, cortando el cuerpo del demonio del núcleo dorado por la mitad con facilidad, como cortar tofu. De hecho, esto también es algo natural. Después de todo, esta luz de espada invisible contiene un rastro de poder espacial, incluso si sólo hay un rastro de poder espacial, no es comparable al demonio de núcleo dorado ordinario. Se estima que incluso el demonio del alma naciente podría no ser capaz de resistirse. Pero fue sólo un instante, el cuerpo del demonio del núcleo dorado de tres cabezas fue cortado por la mitad, e incluso el alma quedó completamente destrozada por estrangulamiento, obviamente estaba demasiado muerto para morir. AUGE En el segundo siguiente, los cadáveres de tres enormes monstruos cayeron al suelo con un estruendo, y una gran cantidad de sangre fluyó por el suelo como si no quisieran dinero, tiñendo el suelo de rojo. Sus ojos estaban muy abiertos y mostraban una mirada de horror e incredulidad. Obviamente, hasta el momento antes de morir, no podían creer que realmente los habían decapitado de esa manera. Si lo piensas detenidamente, es lo mismo. Son monstruos de elixir dorado que han existido durante cientos de años, básicamente tanto como la historia de la dinastía Ming, no, incluso más que la historia de la dinastía Ming. Originalmente, tenían absoluta confianza en su inevitable éxito en esta acción. Pero, ¿dónde lo esperaban? La familia real Damin en realidad tiene tales antecedentes, no solo esconde un ejército aterrador, sino que también esconde un verdadero Hindán. Como resultado, en un esfuerzo cara a cara, sus tres demonios de elixir dorado fueron decapitados instantáneamente, y años de sangre ardiente fueron completamente destruidos en este momento. Imposible, cara a cara, morirán los tres reyes. Qué broma, el rey es un gran demonio, ¿cómo pudo ser decapitado en un instante? Estúpido, ¿no puedes ver la situación actual? Obviamente, todavía hay expertos en la raza humana, y esta vez nos han engañado. 39. Corre, date prisa y corre, incluso el rey fue decapitado, y el resto de nosotros, los pequeños monstruos que construyeron los cimientos, seguimos en la capital y estamos siendo masacrados por la raza humana? Maldita sea la familia real de Damin, es mucho daño. En realidad tomaron la iniciativa de abrir las puertas de la ciudad y dejarnos entrar a la capital, claramente queriendo eliminarnos en la capital. La despreciable raza humana es demasiado insidiosa, y la raza humana y yo somos inseparables. Al ver esta escena, muchos monstruos constructores de cimientos se asustaron de inmediato y se pusieron a orinar. Después de todo, los tres grandes monstruos de elixir dorado murieron en un instante. ¿No es como matar gallinas como 987? En un instante, ya no se atrevieron a seguir luchando. Si continuaban así, se estima que morirían en un instante como los tres demonios del núcleo dorado. Zuff, Zuff. En el segundo siguiente, cientos de monstruos que construían cimientos huyeron como locos, y no les importó el riesgo de quedar expuestos. En resumen, corrieron tan lejos como quisieron. Desafortunadamente, todavía subestimaron el poder de Shiachuan. SHHH. En un instante, cientos de ki de espada del vacío aparecieron en el aire, silenciosamente y a una velocidad tan aterradora que llegaron a estos monstruos que construían las bases en un instante. Auge. Con un solo golpe, los cuerpos de estos monstruos constructores de cimientos se dividieron en dos mitades, y no pudieron evitar dejar escapar un grito estridente, y no hubo forma de siquiera luchar. Inmediatamente cayeron al suelo y murieron por falta de aliento. Hasta el momento, todos los monstruos presentes han sido eliminados y ninguno de ellos se ha salvado. Dios mío, ¿quién lo hizo justo ahora, para matar a tantos monstruos en un instante? ¿Aún necesitas preguntar? Debe haber sido un movimiento de su majestad, y solo su majestad puede dominar este extraordinario poder. No es de extrañar que su majestad nunca se preocupe por la entrada de estos rebeldes en la capital. Resulta que todo está bajo el control de su majestad, y el propósito es atrapar tortugas en la urna y atraparlas a todas a la vez. Pero si haces esto, el precio será demasiado alto, después de todo, ¿tanta gente ha muerto? 95 Es solo la bondad de las mujeres. Si no atrapas a estos monstruos, más gente morirá en todo el mundo. Ahora, su majestad, solo está dispuesta a pagar el precio más bajo para lograr la mayor victoria. Como se esperaba de su majestad, realmente es una estrategia, y la victoria decisiva está a miles de kilómetros de distancia. Muchos soldados estaban llenos de admiración, y su temor hacia el emperador era aún más profundo, y se sentían como si fueran dioses de leyendas. Partamos inmediatamente y pacificemos al ejército caótico. En ese momento, la voz de Xiachuan se escuchó nuevamente, llegando a los oídos de todos los soldados. Sí, su majestad. Al escuchar esto, muchos soldados del palacio recibieron órdenes, y también sabían que incluso si este grupo de monstruos fuera exterminado, todavía había muchos soldados rebeldes que estaban devastando la capital. También necesitan atrapar a todos estos traidores y pacificar toda la capital. En un instante, también se pusieron en marcha rápidamente y comenzaron a reprimir las rebeliones en varios puntos de la capital, arrestando a los rebeldes y llevándolos ante la justicia. En ese momento, Xiachuan también se encontraba en el palacio y, naturalmente, él también percibió con claridad lo que sucedía afuera. Incluso si el enemigo son tres grandes monstruos de elixir dorado, pero para él, que es invencible al mismo nivel, eso es todo, incluso si están separados por unos pocos kilómetros, aún pueden matar al enemigo con una espada. Sin duda, esta técnica de espada, que contiene el poder del espacio, no es algo a lo que la gente común de Hindán real pueda resistirse. Incluso un cultivador del alma naciente, si es descuidado, puede ser capaz de matar con una espada. Xiachuan está muy satisfecho con su habilidad con la espada del vacío. Debo decir que en el mundo de los inmortales, los cultivadores de espada son más aterradores. Aunque la defensa es un poco más débil, el poder de ataque realmente no es nada que decir. En comparación con la técnica mágica, la técnica de la espada es más directa y simple, con total letalidad. En particular, la técnica de espada del vacío que creó, la energía de espada invisible que creó, golpeada con una sola espada, sin sonido, sin color, sin sombras e invisible, a menudo el enemigo era decapitado sin saber, qué estaba pasando. Los tres grandes monstruos de elixir dorado de hace un momento, así como muchos monstruos constructores de cimientos, fueron fácilmente aniquilados de esta manera. Aunque había creado esta técnica de espada antes, después de todo, cuando estaba en la secta Changchun, no había ningún enemigo que pudiera probar su propia técnica de espada. No fue hasta después de llegar a este mundo de la dinastía Ming, que fue posible probar el poder de esta técnica de espada. Sin embargo, esta habilidad con la espada se puede mejorar aún más. Si se le agrega el poder del tiempo, se puede privar al enemigo de su vida útil y desaparecer instantáneamente después de miles de años. Este tipo de poder es regular. Shiachuan estaba perdido en sus pensamientos. Para él, esta esgrima del vacío es sólo un comienzo, no una versión completa de la esgrima. Sin embargo, ahora sólo es una persona real en el reino del núcleo dorado, y su comprensión de este mundo no es lo suficientemente completa, por lo que es difícil crear una esgrima más poderosa. Pero pase lo que pase, el poder de esta técnica de espada del vacío por sí sólo es suficiente para que él la use. Incluso si el antepasado de Yuan y Ying viniera, tal vez podría matar al oponente con una espada. Sin embargo, ¿qué significa el espíritu del dragón y las venas del dragón cuando el demonio del núcleo dorado habla de ello? ¿Podría ser un sistema de cultivo exclusivo de este mundo? Shiachuan se tocó la barbilla. Para ser honesto, desde el principio se sintió extraño. Después de todo, en este mundo hay monstruos, cultivadores inmortales, etc. con poderes extraordinarios. ¿Cómo podría una simple dinastía mortal reprimir a tantos monstruos? Ahora parece que la dinastía Damin de hecho ha dominado un cierto grado de poder extraordinario, por lo que puede suprimir tantos monstruos y fantasmas, haciendo que la dinastía Damin exista durante 600 años. Pensando en esto, se interesó más en los métodos de cultivo que existen en este mundo. Después de todo, estos métodos de cultivo podrían brindarle mucha inspiración y ayudarlo a comprender mejor las diversas leyes de este universo. Parece que tengo que ir a la biblioteca para comprobar la historia de la dinastía Damin. 1, 5, Xiachuan entrecerró los ojos. Debes saber que ahora es el emperador de la dinastía Damin, básicamente el líder supremo de este país. Básicamente, no hay nada en este país que él no pueda saber, así que mientras quiera saber, podrá encontrar estos materiales. Para ser honesto, reencarnarse como el emperador de un país, especialmente el último emperador, es algo muy triste. Pero si realmente superas las dificultades, los beneficios que obtienes son realmente bastante grandes. Con el estatus de emperador, casi puede hacer lo que quiera en este mundo. Zumbido. Al pensar en esto, Xiachuan no dudó. Según el recuerdo de Zuyoujian, pronto llegó a la biblioteca del Palacio Imperial y comenzó a leer los libros de la biblioteca. En cuanto a los disturbios en la capital, basta con dejar que esos soldados los resuelvan. En un abrir y cerrar de ojos, una semana pasa volando. La agitación en la capital se calmó por completo y se restableció la prosperidad del pasado. Todos los soldados rebeldes fueron arrestados y juzgados en el futuro. Dong Dong. En ese momento, fuera de la puerta de la ciudad, regresó un gran ejército, con una fuerza poderosa de al menos 100.000 personas. El general de este ejército era Lu Xiangxen. Se enteró de que la capital estaba sitiada por los rebeldes, por lo que rápidamente dirigió al ejército de Tianxiong de regreso a la capital. Originalmente pensó que la capital ya estaba llena de dolor, pero nunca imaginó que la capital estaba ilesa en este momento y que las tropas eran fuertes y fuertes. ¿Qué diablos está pasando? ¿Acaso los rebeldes Gao Yingxian, Li Zichen y Zhang Xiangzong no lideraron cientos de miles de tropas para atacar la capital? Preguntó de inmediato el general Lu Xiangxen a los soldados que custodiaban la puerta de la ciudad. Informe al general, de hecho, esta es la estrategia de su majestad para atraer al enemigo. El soldado tenía una mirada de admiración en su rostro. Nadie pensó que las personas detrás de los rebeldes eran en realidad tres grandes demonios de elixir dorado. Riesgo. Como resultado, los cientos de miles de rebeldes fueron engañados y entraron a la capital obedientemente. Justo cuando pensábamos que la capital había caído por completo, su majestad mostró su poder y mató a tres grandes monstruos de elixir dorado y a cientos de monstruos constructores de cimientos con una espada. Y innumerables pequeños demonios que practican ki. Sin mencionar a esas personas caóticas que fueron hechizadas por monstruos, ellos no son nuestros oponentes en absoluto, y ahora todos han sido arrestados y encarcelados temporalmente. 35. ¿Qué? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, muchos generales quedaron atónitos. Al principio pensaron que la dinastía Ming estaba a punto de terminar y que sería aniquilada por el ejército caótico. Parece que la suerte de la dinastía Ming no se ha cortado. No, la capital solo tiene decenas de miles de tropas, ¿cómo podrá resistir a cientos de miles de rebeldes? El general Lush Yangsheng estaba muy desconcertado. Jaja, estás subestimando los poderes mágicos de su majestad. El soldado se rió. Para mejorar nuestra efectividad en el combate, su majestad nos otorgó un talismán del dios de la guerra, mientras tengamos este talismán en nuestro cuerpo, seremos infinitamente poderosos e invulnerables. Es decir, en virtud del poder de esta runa del dios de la guerra, somos invencibles, no importa cuantas sean estas tropas caóticas, es imposible para nosotros derrotarlas a todas. Dios de la guerra. Al oír esto, muchos generales quedaron atónitos y no podían creerlo, pero cuando vieron al soldado mostrando su fuerza, tuvieron que creerlo. Es realmente increíble que un talismán tan mágico exista realmente en este mundo. La pregunta es, si la familia real Damien realmente tenía este tipo de talismán, ¿por qué no lo sacaron antes, sino que sólo lo sacaron después de que la situación en el mundo se corrompió? Parece que nuestro Damien Jiangxian se ha salvado y nunca permitiremos que la tierra de Shenzhou caiga en manos de los bárbaros. El general Lush Jiangxian estaba extasiado, pero ignoraba por qué su majestad pudo sacar un tesoro como el talismán del dios de la guerra. Después de todo, este era el emperador de la dinastía Ming, sin importar cuán milagroso fuera el talismán, nadie se atrevía a cuestionarlo. En resumen, pensó que este incidente salvaría de Damien Jiangxian. Si hubiera una gran cantidad de estos talismanes de guerra, ¿qué serían los llamados bárbaros del norte? No había nada que temer. En este momento, en el palacio Damien. Veo. Shia Chuan se tocó la barbilla. Esta semana estudió los 600 años de historia de la dinastía Ming y finalmente descubrió cuál es el sistema de cultivo en este mundo. Hace unos 600 años, este mundo todavía estaba dominado por demonios y bárbaros. Los humanos sólo podían temblar bajo el gobierno de demonios y bárbaros, sirviendo como esclavos y sirvientas. El gran antepasado de la dinastía Ming nació como mendigo y vio innumerables personas frías y cálidas en el mundo. Más tarde, conoció al monje Liu Bowen. Los dos sintieron el bajo estatus de la raza humana, por lo que juraron construir una nación humana y expulsar a los bárbaros y demonios. Después de décadas de lucha, el emperador Taizu de la dinastía Ming finalmente estableció una dinastía de la raza humana y expulsó a los monstruos y bárbaros del territorio de la raza humana. Condujeron al clan de los demonios a las montañas estériles y al clan de los bárbaros a las frías tierras del norte. Se puede decir que lograron una hazaña inimaginable en este mundo. Y para la prosperidad eterna de la raza humana, el cultivador Liu Bowen trabajó duro y construyó una formación de dragones en varios lugares de la dinastía Ming, que atrajo a dragones de todo el mundo. De esta manera, cualquier bárbaro, demonio y monje que ingrese a la dinastía será reprimido por el poder de las venas del dragón, lo que hará que su base de cultivo no pueda ejercer mucho, al igual que los mortales. Incluso si el demonio del elixir dorado entrara en la dinastía Ming, sería reprimido como un demonio de entrenamiento de ki. Es por eso que en los últimos cientos de años, la dinastía Ming siempre ha tenido buen clima, viviendo y trabajando en paz y satisfacción, y básicamente las figuras de monstruos y bárbaros han desaparecido. Pero hacerlo también tiene efectos negativos. Esa es la apariencia de esta formación de venas de dragón, que llevó a la disminución gradual de los monjes en la dinastía Ming. Después de todo, no podían practicar en absoluto en el área suprimida por las venas de dragón. Por lo tanto, en la dinastía Ming había cada vez menos personas que fueran competentes en la práctica de los guerreros ki, lo que también condujo al debilitamiento gradual del poder militar de la dinastía Ming. Hace apenas 100 años, estos monstruos y bárbaros encontraron las lagunas en la dinastía Ming, y de hecho se infiltraron en el interior de la dinastía Ming, destruyendo las venas del dragón. Esto también provocó la ocurrencia de desastres naturales y provocados por el hombre de vez en cuando en la dinastía Ming durante los últimos 100 años. Y debido a la agitación en el país, la suerte de todo el país naturalmente caerá drásticamente, y el poder de su presión de las venas del dragón sobre el clan demoníaco y el clan bárbaro también se está atenuando a una velocidad visible a simple vista. En el año 987, las venas del dragón casi desaparecieron, por lo que estos monstruos, fantasmas y bárbaros comenzaron a ingresar a la tierra de Shenzhou para hacer olas nuevamente. Quieren volver a traer esta tierra a su territorio y esclavizar a toda la raza humana. Es interesante que este llamado poder de las venas del dragón sea en realidad la energía de la humanidad. 35. Utilizar realmente la energía de la humanidad para suprimir el extraordinario poder de todo el país, es simplemente abandonar las raíces, perseguir el fondo y abandonar las artes marciales. El país no tiene poder de combate, ¿no se le permite entonces ser intimidado por enemigos extranjeros? Simple, esta formación de vena de dragón es realmente demasiado simple. Si se modifica un poco, entonces la formación de vena de dragón solo puede suprimir el poder de las razas alienígenas, pero no el de la raza humana. Si esto sucede, el país solo se fortalecerá, no se debilitará 35. Sin embargo, no puedo culpar demasiado a Taizu y Liu Bowen. Es porque son manjes en este mundo y su conocimiento es superficial. Se estima que no podrán transformar por completo esta matriz de venas de dragón. Se estima que simplemente dejar que descubran cómo organizar la matriz de venas de dragón llevará toda una vida. Shiachuan se tocó la barbilla. Hay que decir que esta formación de vena de dragón realmente le ha traído mucha inspiración, y parece que hay varias fuerzas en este universo. Si puedes utilizar este tipo de poder, también puedes ejercer diferentes grados de poder. Informe al emperador, el general Liu está aquí. En ese momento, un viejo eunuco llegó inmediatamente a la puerta e interrumpió el estudio de Shiachuan. ¿General Liu? ¿Es Lu Xiangxen? Que venga. Shiachuan arqueó las cejas. De memoria, sabía que Lu Xiangxen era un ministro leal poco común. Era evidente que era un daming andrajoso. Fue gracias al arduo trabajo de Lu Xiangxen que el gran barco de daming no se hundió por el momento. Hay que decir que, aunque la dinastía Ming está realmente en ruinas hasta el momento, sufriendo varios desastres naturales y provocados por el hombre, todavía hay muchos ministros y generales leales. Sí, su majestad. El viejo eunuco tomó órdenes inmediatamente. No tardó mucho para que un general de mediana edad llegara directamente a la biblioteca del palacio, donde estaba Shiachuan. Vea, su majestad. Lu Xiangxen inmediatamente cayó de rodillas al suelo y saludó a Shiachuan. Bueno, he trabajado duro para el general Lu, no sé por qué regresé esta vez. Shiachuan asintió y miró a Lu Xiangxen ligeramente. Su majestad, he regresado esta vez para informarle de este viaje a su majestad. Dijo Lu Xiangxen de inmediato. Claramente sintió que el emperador en este momento era completamente diferente del anterior. Aunque se podía considerar que el anterior Shu Yu Xiangxen estaba haciendo lo mejor que podía, tenía muy poco talento, lo que lo hacía impotente sin importar lo que hiciera. Al mismo tiempo, Shu Yu Xiangxen es desconfiado por naturaleza, nunca confía en los demás, solo confía en sí mismo y hace todo él mismo. Si hubiera sido un período pacífico, todavía podría haber sido un buen emperador, pero al final de la dinastía, la aparición de un emperador así solo aceleraría la desaparición de la dinastía Ming. Pero ahora este emperador, cada palabra y cada acción, cada movimiento, contiene un gran prestigio imperial, esa mirada tranquila parece contener al mundo entero. Aunque no haya dicho ninguna palabra dura, no hay que subestimar cada palabra y debe tomarse en serio. Es como un emperador nato. ¿Podría ser que el emperador anterior simplemente se estaba disfrazando y recién ahora reveló sus verdaderos colores? Si es así, ¿por qué se disfraza el emperador? ¿Es para protegerse de algunos enemigos? Mientras relataba lo que había experimentado esa vez, Lu Xiangxen pensó en el sorprendente cambio del emperador. Veo. Después de escuchar las palabras de Lu Xiangxen, Xia Chuan también comprendió lo caótico que es el mundo en este momento. Se puede decir que los demonios y los monstruos aparecieron juntos y surgieron varias rebeliones una tras otra. Aunque parece haber eliminado a cientos de miles de rebeldes, de hecho hay más rebeldes surgiendo en secreto, listos para revelarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo que es más grave es que los bárbaros del norte los tienen en la mira. De hecho, en comparación con la rebelión de los pueblos de varios lugares, la invasión de los bárbaros del norte es más peligrosa. Después de todo, una vez que la invasión de los bárbaros del norte tenga éxito, toda la tierra de Shenzhou se hundirá por completo. El problema es que si no se resuelve la rebelión interna, la dinastía Ming no podrá lidiar con los bárbaros del norte. En resumen, ahora es el momento más peligroso para la dinastía Ming. General Lu, ¿qué cree usted que es lo más importante que nuestra dinastía Ming necesita resolver ahora? Xia Chuan se paró con las manos detrás de la espalda y miró a Lu Xiangxen ligeramente. Vena de dragón. Lu Xiangxen dijo sin dudarlo. De hecho, la razón por la que hay tantos desastres naturales y provocados por el hombre en nuestra dinastía Ming ahora, y los demonios y fantasmas desenfrenados, no tiene nada que ver con las venas del dragón rotas, así que si las venas del dragón pueden repararse, entonces las rebeliones en varios lugares pueden resolverse naturalmente. Él es muy consciente de la importancia de las venas de dragón. La razón por la que la dinastía Ming pudo vivir en paz durante 600 años fue inseparable de la vasija del dragón. Ahora bien, esta situación tiene mucho que ver con la destrucción de la vena del dragón por parte de los monstruos. Si las venas del dragón se restauran, entonces la mera rebelión no es nada que temer. Así es. 35. Xia Chuan miró a Lu Xiangxen con admiración. Los bárbaros del norte, y esos monstruos y monstruos no son más que sarna, y no hay nada que temer. Si se pueden reparar las venas del dragón, entonces la dinastía Ming naturalmente volverá a ser próspera y los desastres naturales y provocados por el hombre también se disiparán, por lo que debemos reparar las venas del dragón en el primer paso. No, no es tan simple como reparar las venas del dragón, también necesitamos cambiar las venas del dragón. ¿Cambiar las venas del dragón? Al escuchar esto, Lu Xiangxen quedó un poco aturdido, sin saber de qué estaba hablando su majestad. ¿Aún no lo entiendes? Los ojos de Xia Chuan mostraron un toque de luz fría. Aunque las venas del dragón anteriores trajeron paz a nuestra dinastía Ming durante 600 años, en realidad encarcelaron a nuestra dinastía Ming durante 600 años. Si continuamos así, el poder de nuestra raza humana solo se debilitará cada vez más. Una vez que las venas del dragón se rompan, nuestra raza humana será como aves de corral, destruidas por los bárbaros y los monstruos. 35. Pero esta es la matriz de vena de dragón que Taizu y el maestro nacional establecieron personalmente. Este es ya el mejor camino para nuestra raza humana. Aunque parece un poco complaciente, si no fuera por la matriz de venas de dragón, no podríamos resistir la aparición interminable. El clan de los demonios y el poderoso clan bárbaro. Lucian levantó y bajó la voz. Naturalmente, también conocía las deficiencias de la formación de la vena del dragón, pero esta ya era la mejor opción para la familia real Damin. 66. Estúpido, para la raza humana hace 600 años, la formación de la vena del dragón era naturalmente la mejor opción, pero hoy es diferente. Xia Chuan sonrió levemente, después de 600 años de desarrollo, no solo estamos comiendo, hemos creado una nueva formación de dragones, esta formación se llama formación del río amarillo de los nueve dragones. Una vez que se establezca esta gran formación, no solo suprimirá el poder del clan demoníaco y el clan bárbaro, sino que también permitirá que nuestro clan humano domine el poder extraordinario y ya no será suprimido por el poder de las venas del dragón. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, Lush Yang Seng se quedó atónito. Nunca esperó escuchar semejantes noticias de su majestad. Podría decirse que las venas del dragón anteriores se rompieron, de hecho, su majestad lo hizo deliberadamente, el propósito era no romperse ni permanecer de pie, y al mismo tiempo construir una nueva matriz de venas del dragón. Si esta matriz del río amarillo de los nueve dragones es realmente tan poderosa como dijo su majestad, entonces será un beneficio sin precedentes para toda la dinastía Min, no, para toda la raza humana. Cuanto más lo pensaba, más sentía que la posibilidad era demasiado alta, tal vez fue su majestad quien lo hizo a propósito. Después de todo, si destruyes personalmente la formación del dragón, Nuo Kian Zhao, serás atacado por el dragón y no terminará bien. Pero si dejas que el clan demonio lo destruya, entonces el poder de la reacción del dragón será soportado por el clan demonio. Además, el clan demonio todavía está ansioso por este tipo de cosas, después de todo, no saben cuánto tiempo quieren destruir la formación de la vena del dragón. El resultado se puede imaginar, esos grandes demonios del elixir dorado deben ser engañados. Esto es una conspiración total. Dios mío, esta es la mente del emperador, ¿es este el plan de su majestad? No, ¿es este el plan de la familia real Damien durante cientos de años? Todo está bajo el control de la familia real. Pensando en esto, estaba realmente aterrorizado, sintiendo que parecía haber descubierto un gran secreto. General Lu, le dejaré este asunto a usted. Voy a reorganizar la matriz de los nueve dragones y el río amarillo que cubre el mundo. Xiachuan estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Sí, su majestad. Pensando en esto, Lu Xiangsen quedó aún más asombrado por el insondable emperador. Unos días después. Xiachuan llegó a un lugar con venas de dragón en la capital. Este es el cementerio de la familia real Damien. Básicamente, los emperadores de todas las dinastías serán enterrados en este lugar. Interesante, ¿es esta la vena del dragón? Después de ingresar al cementerio, los ojos de Xiachuan mostraron un destello de luz, y cuando sintió el entorno circundante, comprendió instantáneamente la esencia de las venas del dragón. De hecho, las llamadas venas del dragón son las venas espirituales entre el cielo y la tierra. Es por esto que el espíritu de la humanidad es fuerte, por lo que las venas del dragón también serán fuertes. El problema es que cuando los cultivadores, monstruos, bárbaros y otras criaturas, necesitan absorber la energía espiritual del cielo y la tierra cuando practican. Así como los humanos necesitan oxígeno, también tienen una enorme hambre de energía espiritual. Pero después de la formación de las venas del dragón, todas las auras del cielo y la tierra quedan unidas dentro de las venas del dragón, lo que hace imposible que todos los cultivadores absorban el aura entre el cielo y la tierra. De esta manera, toda la dinastía Ming se convirtió en una tierra de ninguna parte. Por lo tanto, muchos cultivadores inmortales de la dinastía Da Ming no pudieron sobrevivir en absoluto. Para sobrevivir, sólo pudieron evacuar la dinastía Da Ming e ir a las montañas y bosques profundos para cultivar. Al mismo tiempo, los demonios, fantasmas y cultivadores que ingresan a la dinastía Ming serán reprimidos por el poder de las venas del dragón, es decir, el poder de la formación, de modo que la energía espiritual en sus cuerpos no se pueda filtrar y estén sellados como mortales menos 987. Este es el principio de la formación del pulso del dragón. Tengo que decir que esta formación de vena de dragón es de hecho la idea de un genio del cielo. Creó artificialmente un lugar sin espíritus, haciendo que los cultivadores inmortales en esta área casi se extingan. De esta manera, la seguridad de la dinastía humana puede garantizarse naturalmente. Xiachuan se tocó la barbilla. Es una lástima que la formación sea siempre una formación, y los objetos muertos son objetos muertos después de todo, mientras sea una formación, habrá un día en que se rompa y nadie puede ser eterno. Una vez que se abre una formación tan grande de venas de dragón, y no hay cultivadores inmortales en la dinastía humana, entonces, frente a esos monstruos, monstruos y monstruos, no hay forma de contraatacar. Esta es la forma de morir. 35. No hay duda de que si no hubiera reencarnado en este mundo, la dinastía Ming definitivamente habría sido invadida por los bárbaros del norte y toda la tierra de Shenzhou habría sido completamente destruida. La raza humana también será esclavizada por demonios y fantasmas, y nunca será derrotada. Sin embargo, mi matriz del río amarillo de los nueve dragones es diferente, esta gran matriz de la vena del dragón es solo una versión rudimentaria, solo se puede arreglar en un área y no se puede expandir. Pero en la formación del río amarillo de los nueve dragones, las venas espirituales se tratan como ríos y el mar está abierto a cientos de ríos. Esto significa que esta formación puede seguir expandiéndose. Mientras se conquiste una región, las venas espirituales locales pueden introducirse en las venas del dragón. Es como un dragón gigante que devora constantemente un territorio tras otro, expandiendo constantemente el territorio del país e incluso un día envuelve por completo el mundo entero. Los ojos de Xiachuan brillaron con un destello de luz. Esta también era su ambición. Esta formación del río amarillo de los nueve dragones no era tan simple como una formación ordinaria, sino una formación de crecimiento. Puede crecer continuamente con la fuerza nacional de la dinastía Ming. Cuando la matriz del río amarillo de los nueve dragones cubra el mundo entero, cambiará por completo el mundo, acomodará las venas espirituales del mundo entero y hará que cada vena espiritual se convierta en una vena de dragón. Sin duda, los beneficios que obtendrá para entonces son inimaginables. Se estima que su cultivo en este mundo también mejorará rápidamente y no pasará mucho tiempo antes de que pueda ingresar al reino del alma naciente. Podía percibir que, como emperador de la dinastía Ming, a medida que la fortuna de la dinastía Ming continuaba mejorando, los beneficios que obtenía también aumentarían en consecuencia. La mayor diferencia de la matriz del río amarillo de los nueve dragones no es que pueda crecer fácilmente, sino que puede dar a luz a una matriz de espíritus. Shiachuan apretó su puño, sintiéndose muy emocionada. Para ser honesto, para todo el cosmos, las formaciones más avanzadas no son las de los muertos, sino las formaciones que dan origen a la sabiduría y poseen la formación de los espíritus. La razón por la cual la formación de pulso de dragón anterior sólo podía suprimir el poder extraordinario de los cultivadores inmortales y los demonios y fantasmas indiscriminadamente era porque la formación de pulso de dragón era sólo una cosa muerta y no dio a luz a un espíritu de formación. Una vez que nace la matriz del río amarillo de los nueve dragones, entonces, confiando en la sabiduría del espíritu de la matriz, es natural poder distinguir quién es una raza humana y quién es una raza extranjera. De esta manera, esta formación de vena de dragón no será suprimida indiscriminadamente, sino selectivamente. Por lo tanto, incluso si están en la matriz de los nueve dragones y el río amarillo, los monjes de la raza humana aún pueden practicar. Al mismo tiempo, debido a que la matriz del río amarillo de los nueve dragones ha reunido las venas espirituales de todo el mundo, esto también conducirá a un rápido aumento en la concentración de energía espiritual en todo el país, formando así un cielo y una tierra bendecida. Por supuesto, no es tan sencillo crear una formación con una formación espiritual. Si realmente fuera así de simple, entonces formaciones similares en el universo no serían tan raras. Naturalmente, es muy difícil construir una matriz emocional, pero no hay necesidad de tal matriz, siempre que comprenda el pensamiento lógico básico, tal como una computadora inteligente. Shiachuan se tocó la barbilla. Consideraba que la mayor dificultad de esta formación era construir el núcleo de la formación. Siempre que se creara con éxito, se consideraría un éxito. Pensando en esto, se sentía cada vez más emocionado. Después de todo, esto también era un gran desafío para él y podría costarle un poco de tiempo. Sin embargo, él sentía que esto no era nada, pero lo disfrutaba. Afortunadamente, la formación original de la vena del dragón ha sido completamente destruida por esos monstruos, de lo contrario, si quiero destruir la formación original de la vena del dragón, me temo que requerirá mucho esfuerzo e incluso puede ser contraproducente. Shiachuan está muy satisfecho. Ahora está un poco agradecido por lo que esos monstruos han hecho. Después de todo, la formación original de la vena del dragón era realmente demasiado poderosa. Si quieres destruir las venas espirituales de todo el mundo, tendrás que pagar un precio enorme. Incluso si es la verdadera persona de Hindán, es extremadamente difícil hacer esto e incluso podría resultar gravemente herido. Es como si una empresa inmobiliaria quisiera desarrollar un terreno en un lugar determinado, pero ese terreno está poblado por muchos aborígenes, pero otra empresa ha gastado un precio enorme para expulsar a todas las familias aborígenes de ese lugar. Al final, el terreno quedó en manos de la inmobiliaria y no hubo necesidad de indemnizar a las familias de los clavos. Por más que lo pensé, sentí que era una gran ganancia. Está bien, comencemos. Shiachuan estaba de muy buen humor, haciendo funcionar los cinco elementos del poder espiritual en su cuerpo e inmediatamente construyó una serie de runas una tras otra, que parecieron formar gradualmente un enorme núcleo de matriz. Esto es como construir la estructura central de un ordenador, haciendo que la formación vaya tomando forma poco a poco. Con el paso del tiempo, los cambios de toda la dinastía Ming también fueron conocidos por los bárbaros del norte y muchos demonios y fantasmas, y también comenzaron a sentirse inquietos. Después de todo, siempre prestan atención a las acciones de la dinastía Ming. Un mes después, el cuartel general de los bárbaros del norte. En ese momento, muchos grandes demonios del elixir dorado llegaron al palacio bárbaro desde miles de kilómetros de distancia y se reunieron con el rey bárbaro para discutir los cambios en la dinastía Ming. Creo que todos conocéis ahora los cambios que se produjeron en la dinastía Ming. Un monstruo del elixir dorado dijo solemnemente. Originalmente, nuestro plan salió muy bien, destruyendo la formación del dragón de la dinastía Ming, y cuando cooperamos con el interior y el exterior, podemos destruir por completo toda la dinastía humana. Es una lástima que sigamos subestimando a este Zuyo Ujian. Este tipo es más inteligente de lo que pensábamos y la herencia de la dinastía Ming es más profunda de lo que pensábamos. Como resultado, perdimos tres grandes monstruos de elixir dorado, cientos de monstruos constructores de cimientos y una gran cantidad de pequeños monstruos en el período de entrenamiento de Ki, lo que provocó que nuestro clan de monstruos sufriera grandes pérdidas. Todo parecía muy feo, porque no esperaba que la pérdida de esta operación fuera tan grave. Originalmente, de acuerdo con el plan del clan demonio, su ataque a la capital esta vez era básicamente una cuestión de certeza, y definitivamente destruirían toda la dinastía Ming y restaurarían la gloria del clan demonio. Pero, ¿quién podría haber imaginado que el emperador Zuyo Ujian de la dinastía Ming era tan siniestro y astuto, la llamada ciudad capital era sólo una trampa, creada deliberadamente para incriminarlos o no un grupo de monstruos de elixir dorado? Afortunadamente, eran más inteligentes y no planearon ir a la capital, de lo contrario, Zuyo Ujian podría haberlos aniquilado. Entonces, ¿qué vas a hacer esta vez? El rey bárbaro miró fijamente a estos monstruos y preguntó con voz profunda. Es muy simple, esta vez tenemos que hacer todo lo posible y enviar gente fuerte del nivel Hindam para atacar y matar al emperador de la dinastía Ming. Tan pronto como muera el emperador de la dinastía Ming, Zuyo Ujian, el mundo entero naturalmente volverá a estar en crisis. Si puedes entrar a las llanuras centrales, podrás competir en el mundo. El demonio del núcleo dorado lo dijo como algo natural. Estúpido, ya que sabes que no es fácil para la familia real Damien florecer durante 600 años, y tres demonios del elixir dorado murieron antes, ¿ahora todavía quieres que este rey muera contigo, trenando la fuerza de los bárbaros? Al oír esto, el rey bárbaro se burló. Rey bárbaro, hoy es diferente de lo que solía ser. El gran demonio Hindam dijo débilmente. Hemos recibido noticias de que esta vez todos nuestros monstruos han caído ante el emperador Zuyo Ujian de la dinastía Ming. Después de 600 años de desarrollo, la familia real Damien ha inventado desde hace mucho tiempo un nuevo método de formación de pulso de dragón, cuyo nombre es Matriz del Río Amarillo de los Nueve Dragones. A diferencia de la formación de pulso de dragón anterior, esta formación del Río Amarillo de Nueve Dragones puede expandir continuamente su territorio, y el área cubierta por la gran formación es territorio de la raza humana. Ustedes, los bárbaros, creen que están seguros ocupando las tierras del norte y que la raza humana no puede atacarlos, pero no saben que cuando se forme la formación de los Nueve Dragones y el Río Amarillo, sus bárbaros estarán muertos. Con la mejora continua del poder nacional de la dinastía Daming, tarde o temprano las tierras del norte caerán bajo el dominio de la familia real Daming. En ese momento, sus bárbaros serán masacrados o se convertirán en esclavos de la raza humana. Creo que también conoces el horror de la formación de la vena del dragón. Bajo la supresión de la vena del dragón, no importa cuán poderosos seamos, somos reprimidos como mortales, y la fuerza y el cuerpo de los bárbaros no pueden ejercer ninguna ventaja en absoluto. Habiendo dicho esto, se detuvo por un momento y luego continuó. Más importante aún, esta matriz del Río Amarillo de los Nueve Dragones no es sólo eso, se dice que ha evolucionado aún más, es decir, sólo suprime a las criaturas alienígenas, no a la raza humana. En otras palabras, a partir de ahora, la raza humana también puede practicar la cultivación y convertirse en cultivadores inmortales bajo el poder de las venas del dragón. Piense en el horror de esta escena con atención. Bajo la supresión de la formación del pulso del dragón, sólo la raza humana tiene un poder extraordinario, y nosotros, los monstruos y los bárbaros, no podemos tener ningún poder extraordinario. Cuando los dos lados entran en contacto, es una masacre, y es una masacre unilateral. Su rostro es muy solemne. Al oír esto, el rey bárbaro naturalmente no es un idiota. También se da cuenta de la gravedad de este asunto. Si la raza humana realmente logra establecer la matriz de los nueve dragones y el río amarillo, entonces la raza bárbara y la raza demoníaca ya no podrán avanzar. ¿Este debería ser el máximo secreto de la familia real Da Ming, cómo supiste esta noticia? Preguntó el rey bárbaro. Naturalmente, tenemos nuestros propios canales. De hecho, algunos funcionarios de alto rango de la dinastía Ming son en realidad gente nuestra. Después de todo, los seres humanos siempre tienen muchas debilidades, como su corta vida, y cualquier debilidad puede ser solucionada. El gran demonio Hindan se burló. Por supuesto, noticias tan importantes probablemente no sean obtenidas fácilmente por esos altos funcionarios, y la razón por la que podemos obtener esta noticia es que el emperador Ming la publicó deliberadamente. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, muchos generales bárbaros y monstruos se sorprendieron y no pensaron en esto en absoluto. ¿Quieres decir que esta noticia fue publicada por el emperador perro Da Ming? Si es así, ¿cuál es el propósito del emperador perro? Cero para flores. El rey bárbaro frunció el ceño. La conspiración de Yang, esta es la conspiración del emperador Ming. 95. El gran demonio Hindan naturalmente dijo. Obviamente, es difícil para el emperador Da Ming encontrar nuestro paradero, por eso nos dio esta noticia para informarnos sobre las acciones de la familia real Da Ming. Si nos atrevemos a actuar precipitadamente y enviar el gran elixir dorado para sitiarlo, entonces el emperador de la dinastía Ming también puede aprovechar la oportunidad para tendernos una trampa y atraparnos a todos. Después de todo, siempre hemos sido los confidentes de la raza humana. Pero si no actuamos, observaremos obedientemente cómo la dinastía Ming logra establecer la formación de los nueve dragones y el río amarillo. Si lo logra, moriremos, y será una muerte lenta. Después de todo, con la expansión continua del poder de los nueve dragones y la matriz del río amarillo, los lugares que la familia real Da Ming no podía invadir antes, como los lugares extremadamente fríos del norte y los bosques salvajes donde existe nuestro clan demoníaco, serán invadidos por el poder de las venas del dragón. No hay lugar en el mundo que pueda albergar a nuestras dos razas. Este. Al escuchar esto, los generales bárbaros y los monstruos presentes temblaron de miedo y temblor, y estaban completamente conscientes de la crueldad y maldad de este emperador humano. Es realmente una conspiración. El rey bárbaro dijo en voz baja. Si nos atrevemos a entrar en el territorio del reino de la dinastía Ming, seremos rodeados y asesinados por la poderosa raza humana, pero si no nos atrevemos a entrar, con el éxito del arreglo de los nueve dragones y la matriz del río amarillo, nosotros y los otros dos clanes ya no podremos hacer nada. El lugar para vivir, este emperador perro maldito claramente quiere matarnos. Sintió las siniestras intenciones del emperador Ming-Zu Yu-Gi-An. Estaba claro que la situación era muy buena antes, y sus bárbaros del norte estaban a punto de invadir las llanuras centrales, pero ¿quién podría haber imaginado que la situación se revirtió de repente? Por el contrario, los bárbaros y los monstruos están en peligro y en cualquier momento entrarán en el final del genocidio. Esta táctica por sí sola los puso ante un dilema. Si ese es el caso, ¿qué vas a hacer? El rey bárbaro miró al demonio del núcleo dorado, y ahora está completamente serio. Porque sabe que ahora es el momento de la vida o la muerte de los bárbaros, si no se maneja adecuadamente, entonces no pasará mucho tiempo antes de que los bárbaros mueran por completo. Lo único que se puede hacer es hundir el barco y luchar hasta la muerte. El demonio del núcleo dorado lo dijo como algo natural. ¿Luchar hasta la muerte? Si fracasamos, ¿nuestros bárbaros y demonios estarán realmente muertos sin entierro? El rey bárbaro frunció el ceño. Jeje, rey bárbaro, no puedes mirar hacia adelante ni hacia atrás cuando haces grandes cosas. Hemos llegado a este punto. Si el emperador perro tiene éxito, no tendremos forma de sobrevivir. El gran demonio Hindan se burló. Entonces ahora entrar está muerto, y retirarse también está muerto, ya que este es el caso, entonces lucharemos con la raza humana, nuestros monstruos y bárbaros no carecen del coraje para luchar hasta la muerte. Si se gana esta batalla, la raza humana ya no tendrá fuerzas para resistir, por lo que también es una gran oportunidad para nosotros, los monstruos y bárbaros. El emperador perro pensó que esa maniobra podría llevarnos a una situación desesperada, pero no sabía que también nos daba una oportunidad 987 de dar la vuelta. Si tenía éxito, entonces el mundo sería nuestro. 95. Tenía un aura asesina profunda. Así es, el emperador perro pensó que después de 600 años, nuestro clan demonio habría perdido mucho coraje y ya no se atrevería a luchar con el clan humano. ¿Por qué no luchar? Otro gran demonio de elixir dorado apretó los dientes. La raza humana los obligó a vivir en las montañas profundas y en los bosques salvajes, y siempre vivieron una vida amarga y fría. Ya están hartos de estos días y no quieren soportarlos más. Por lo tanto, deben romper el monopolio y la dominación de la raza humana, y dejar que la raza demoníaca regrese a la gloria. HMPH, a tus monstruos no les falta coraje, ¿acaso a nosotros los bárbaros nos falta? Ya que el emperador humano quiere pelear con nosotros, entonces lucharemos con él para ver quién es el amo de este mundo. Al oír estas palabras, el rey bárbaro sintió deseos de asesinar y finalmente tomó una decisión. Muy bien. Los otros monstruos de elixir dorado están muy felices, después de todo, si no hay ningún bárbaro en esta batalla, solo confiando en la fuerza del clan de monstruos, me temo que no será el oponente de la raza humana en absoluto. Pero si a eso le sumamos el poder de la élite de los bárbaros, entonces la raza humana no tendrá miedo. Se puede decir que su tasa de victorias en esta batalla ha superado el 90%. Después de todo, solo confiando en la fuerza del nivel hindán, la raza humana que ha estado en declive durante 600 años definitivamente no es el oponente de los bárbaros y monstruos que se han estado preparando para la guerra durante 600 años. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes. En este momento, entre las venas del dragón de la capital, Shiachuan ha estado estudiando las venas del dragón. Después de todo, para él, las venas del dragón todavía tienen muchos misterios y contienen un poder misterioso. Se puede decir que siente que el valor de la vena del dragón es mucho mayor que eso y debería poder ejercer más poder. Es interesante que en todo el gran mañana haya 81 venas de dragón principales y muchas venas de dragón pequeñas. Las venas de dragón y las venas de dragón convergen entre sí, como un río, entrecruzándose, formando así una red de venas de dragón. 5. Esta matriz del río amarillo de 9 dragones al 100%, cubre instantáneamente el mundo entero, el área cubierta por las venas del dragón es el área cubierta por la formación, y se erosiona constantemente, como un dragón gigante devorando el mundo. Sin embargo, esta vena de dragón también parece tener el poder del espacio. Si se utiliza el poder del espacio de la vena de dragón, es posible que se pueda lograr una teletransportación espacial de larga distancia y llegar al mundo real. Shiachuan se tocó la barbilla. Para ser honesto, también quería establecer una formación de teletransportación espacial en el área donde se encontraba la secta Changchun, pero el problema era que no era tan simple establecer una formación de teletransportación. Aunque ha aprendido a organizar la red de teletransportación de esta manera, le faltan los materiales para organizar la red de teletransportación. Es necesario utilizar la piedra espacial como base de la red para que la red de teletransportación tenga éxito. Al mismo tiempo, cada vez que se activa una formación de teletransportación de este tipo, es necesario consumir una gran cantidad de piedras espirituales, lo cual es completamente extravagante y no muchas sectas pueden permitírselo. Pero si usas el poder de las venas del dragón, será diferente. Porque el poder espacial en el núcleo de cada vena de dragón es muy débil, al igual que los nodos espaciales. Si se disponen matrices de teletransportación espacial una por una en estos nodos espaciales, entonces se puede lograr fácilmente la teletransportación espacial para lograr el efecto de estar cerca del fin del mundo. Al mismo tiempo, debido a que se usa el poder de las venas del dragón, siempre que el aura de las venas del dragón no se desintegre por completo, esta matriz de teletransportación espacial puede existir para siempre y no hay necesidad de preocuparse por el contenido de mantenimiento. Si se organiza una matriz de teletransportación espacial entre estas venas de dragón, entonces la teletransportación se puede lograr en todo el mundo. Básicamente, se puede llegar a todas las ciudades importantes en un instante, lo que aumenta enormemente el dominio de la familia real Danning, y el talismán en comparación con el tren de texto, no hay duda de que la matriz de teletransportación espacial es más avanzada. Xiachuan entrecerró los ojos. Cero. Estaba muy emocionado, porque con la ayuda del poder de las venas del dragón, podía hacer muchas cosas que antes no podía hacer. No hay duda de que el efecto de las venas del dragón es mayor de lo esperado. Durante un tiempo, innumerables chispas de sabiduría chocaron continuamente en lo más profundo de su conciencia, y sintió que parecía haber nacido con muchas inspiraciones. Su majestad. En ese momento, Lu Xiangxeng se acercó con una expresión muy solemne. Oh, general Lu, ¿qué pasa? Xiachuan estaba de pie con las manos detrás de la espalda. De acuerdo con los deseos de su majestad, hemos publicado la noticia de la matriz de los nueve dragones y el río amarillo. Recientemente, también hemos notado los cambios en el ejército bárbaro y demoníaco. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que vengan a asesinar a su majestad. Definitivamente no lo harán. Permítanos organizar con éxito la matriz del río amarillo de los nueve dragones. El rostro de Lu Xiangxeng era muy solemne. ¿Crees que mi plan de sacar a las serpientes del agujero esta vez es muy arriesgado? Xiachuan sonrió levemente e inmediatamente vio lo que Lu Xiangxeng estaba pensando. Así es. Lu Xiangxeng no pudo evitar decir. La seguridad del mundo depende de su majestad, si su majestad muere, me temo que el mundo que finalmente se ha asentado definitivamente se desmoronará, y entonces será un desastre para nuestra raza humana. En realidad, no necesitamos correr ese riesgo en absoluto. El llamado caballero no se encuentra bajo un muro peligroso, y su majestad no necesita usarse a sí mismo como cebo para atraer el elixir dorado de los bárbaros y los demonios. 35. Siempre pensó que el plan de su majestad era demasiado arriesgado. 1, 5. Después de todo, si falla, será la muerte de la familia. Ahora su majestad es demasiado importante para el mundo y ha llegado al nivel en que no se puede perder. No te preocupes, son solo un grupo de bárbaros y ratones demoníacos, ¿cómo puedo conseguirlos? No tengo paciencia para jugar a estos juegos del gato y el ratón con ellos. Si hay una oportunidad, naturalmente los mataré a todos y unificaré el norte en ese momento. Las tierras frías y los páramos infinitos son mucho más simples. Xia Chuan dijo a la ligera. ¿Qué? Lu Xiangxeng se sorprendió. Su mirada solo estaba en Daming, pero la mirada de su majestad no solo estaba en Daming, sino en el páramo interminable del norte y el bosque interminable del sur. Se puede decir que los ojos de su majestad se han extendido por todo el mundo. La diferencia entre ambos es realmente enorme. Pero emperador, ¿realmente te atreves a conspirar contra los bosques del sur de nuestro clan demoníaco y las praderas del norte? Tu clan humano realmente tiene ambiciones de lobo, lo cual es imperdonable. En ese momento se oyó un rugido. Auge. En un instante, hubo ondas de ondas espaciales alrededor, seguidas por figuras que aparecieron cerca de las venas del dragón, todas ellas exudando un aura poderosa. Obviamente, todos son núcleos dorados poderosos, y ni siquiera pueden encontrar un reino de establecimiento de fundación. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo encontraste este lugar ocultando las capas de nuestros guardias? La expresión de Lush Yang se encambió de repente. Inmediatamente se dio cuenta de que las personas que vinieron eran las principales potencias de los bárbaros y demonios, pero el número no era pequeño. 50 bárbaros de núcleo dorado provienen de los bárbaros, y 50 monstruos de núcleo dorado provienen del clan de los demonios. No hay duda de que, a excepción de unos pocos núcleos dorados, básicamente las dos tribus ya han salido de sus nidos. Aquí hay cientos de potencias de núcleo dorado, lo que puede describirse como una alineación extremadamente lujosa. Cualquier persona con un núcleo dorado real se enfrentará a las cenizas y sentirá una desesperación incomparable ante esta situación. HMPH, humanos idiotas, un simple grupo de 10 mortales, ¿cómo pueden resistir la invasión de nuestro demonio del núcleo dorado? ¿Esto no es una broma o qué? Sin la supresión de la formación de la vena del dragón, no son nada. El que habló fue el rey del clan de los monstruos, el rey dragón. Poseía la sangre del dragón y su fuerza había alcanzado el reino de la etapa final de Hindan. Estaba a solo un paso de entrar en el reino del almanaciente. Se puede decir que solo con la fuerza del rey dragón de la inundación, puede suprimir a un grupo de monstruos de elixir dorado, que pueden considerarse invencibles al mismo nivel. Mierda, esto apesta ahora. El rostro de Lush Yangsheng estaba pálido, porque ahora era el momento más peligroso y sabía muy bien que no había ningún núcleo dorado de raza humana protegiéndolo cerca. Aparte de algunos soldados, no había nadie más. Es decir, ante los ataques de cientos de Golden Core Realme, no tienen otro camino que la muerte. No esperaba que los ataques del clan demoníaco y del clan bárbaro llegaran tan rápido, tan velozmente, lo que estaba más allá de sus expectativas. Era increíble que no hubiera pistas antes. ¿Es esta la matriz de los nueve dragones y el río amarillo que la raza humana pretende construir? Efectivamente, en comparación con la gran matriz de la vena del dragón anterior, no solo es así de simple, sino también cien veces más fuerte. Si tiene éxito, ¿dónde estaremos los bárbaros y la vida del clan de los demonios? Fue el rey bárbaro quien habló, y también era una potencia con un elixir dorado completo, y su fuerza no era menor que la del rey dragón. Sus ojos están fijos en esta vena de dragón y puede sentir el poder aterrador contenido en esta vena de dragón. Una vez que fue concebido con éxito, y mucho menos un bárbaro con un elixir dorado completo, incluso si entrara en el reino legendario del alma naciente, probablemente podría suprimirlo fácilmente. Oh, ¿eres el rey bárbaro y realmente puedes ver el misterio de la matriz del río amarillo de los nueve dragones? Shiachuan arqueó las cejas, porque este rey bárbaro parecía grande y corpulento. Pensó que era una persona simple, pero no carecía de sabiduría. HMPH, este rey ha vivido en vano durante 500 años. No puedo ver tal misterio, y realmente vivo en vano. El rey bárbaro se burló y miró a Shiachuan con desprecio. Sin embargo, esta formación es de hecho extremadamente profunda, incluso este reino puede ver más cosas, ¿es este el cristal de la formación investigada por la raza humana durante 600 años? 55. Su rostro es muy solemne. Porque siente que todavía subestima a la raza humana. Aunque el poder de lucha de la raza humana no es tan bueno como el de los bárbaros y la raza demoníaca, su sabiduría es superior a las dos razas. Es por eso que durante los últimos 600 años, las dos razas han sido suprimidas por la raza humana. Así es. Shiachuan empujó directamente esta formación a sus predecesores, de todos modos, no le importó el nombre falso. Y esta formación del río amarillo de los nueve dragones no es sólo eso, en comparación con antes, puede expandirse infinitamente, cuando el territorio de la raza humana se expande, entonces el alcance de la formación también se expandirá, conectando las venas espirituales locales. Es decir, cuando el territorio de nuestra dinastía Damin continúe expandiéndose, esta nueva formación de dragones continuará expandiéndose, e incluso al final, incluso se expandirá a todo el mundo. En ese momento, la capital de nuestra dinastía Damin será el núcleo de las venas espirituales del mundo. La fuente, todo el poder de las venas espirituales convergerá en la capital. Habló con Kai Kai y declaró directamente que la matriz del río amarillo de los nueve dragones había experimentado el cambio final. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, las píldoras doradas de los monstruos y bárbaros se sorprendieron. Podían imaginarse perfectamente el horror de ese tipo de escena. Si pudieran tener éxito, entonces el mundo entero, el mundo entero, sería territorio de la raza humana. En el territorio de la familia real Damin, todas las criaturas raciales deben someterse a la raza humana. Pueden sentir el aterrador poder supresor de los nueve dragones y la matriz del río amarillo. En la gran formación, simplemente no pueden dar un solo paso y su fuerza no puede ejercer ni un 1% en absoluto. ¿Cómo podrían ser oponentes de la raza humana bajo el ascenso y la caída de cada uno? Sin duda, es un ambicioso emperador humano, pero el territorio del mundo es tan grande, puede la raza humana gobernar un territorio tan grande. Me temo que tomará un año para que una orden se transmita a los confines más lejanos del país, ¿no crees? ¿No te preocupa que la raza humana se divida y se transforme en muchos países de raza humana? 5. El rey bárbaro vio inmediatamente los inconvenientes. Después de todo, incluso la raza humana no está unida, cada uno tiene sus propias ambiciones, especialmente en la familia real, todos quieren convertirse en emperadores por sí mismos. De esta manera, existe la posibilidad de delimitar el territorio para ser el rey, lo que provocará que la raza humana se desgarre y se convierta en muchos reinos. De hecho, cosas similares han sucedido en la historia. Así es, entonces la matriz del río amarillo de los nueve dragones no es tan simple, ver la fuente de las venas del dragón aquí. Shiachuan sonrió levemente. Este es un nodo espacial. De hecho, cuando la gran formación tenga éxito, se construirá aquí una formación de teletransportación para conectarse con muchos nodos espirituales en el mundo. En ese momento, cada nodo espiritual construirá una formación de teletransportación espacial. Así que tus preocupaciones no tienen sentido. Siempre que la matriz de teletransportación espacial se construya con éxito, incluso si estás en la capital, puedes llegar instantáneamente al área más lejana del imperio tomando la matriz de teletransportación. No importa dónde ocurra la rebelión en el imperio, podemos instantáneamente, a partir de ese momento, todo el imperio humano es como un mundo a poca distancia, como un solo cuerpo. Es broma, esta formación del río amarillo de los nueve dragones no sólo es tan simple como suprimir el cultivo de extraterrestres, sino que también puede construir una formación de teletransportación espacial. Si este es el caso, puede la raza humana ir a cualquier parte del mundo a voluntad. Es increíble para un gran monstruo de elixir dorado. No esperaba que la formación de los nueve dragones y el río amarillo contuviera un nivel tan profundo de poder y misterios. Es realmente increíble. Este. Lush Yangsheng también estaba muy sorprendido, porque era la primera vez que escuchaba sobre la existencia de tal misterio en la matriz del río amarillo de los nueve dragones, porque era demasiado asombroso. No es exagerado decir que si esta gran formación tiene éxito, traerá beneficios inimaginables a toda la raza humana y a toda la dinastía Ming. Tal vez la dinastía Ming no sólo existirá durante 600 años, sino incluso durante miles de generaciones. No tenía idea de que la matriz del río amarillo de los nueve dragones sería tan aterradora. Así es. Xiachuan se paró con las manos detrás de la espalda. Gracias por esto, si no fuera por su arduo trabajo y el enorme costo para abolir la formación de pulso de dragón original, no habría podido construir una nueva formación de dragón en las ruinas tan fácilmente. Se puede decir que es precisamente gracias a vuestra ayuda que he ahorrado mucho esfuerzo. ¿Qué? Al escuchar esto, un grupo de demonios del núcleo dorado se puso verde de rabia y sus pulmones casi explotaron. Pagaron un precio enorme y mataron a algunos demonios del núcleo dorado, y finalmente abolieron la formación original de la vena del dragón. Pensaron que era una gran oportunidad para conquistar la raza humana. Pero, ¿quién podría imaginar que su comportamiento ayudaría a la raza humana a llegar más lejos? Cuando pensaron que eran sus acciones las que hacían que la raza humana fuera aún más aterradora, se enojaron y sintieron que eran como tontos, siendo manipulados por la raza humana a su antojo. ¿Podría decirse que los monstruos son realmente idiotas y que son completamente inferiores a la raza humana en términos de sabiduría? ¿Ellos no estaban muy dispuestos y sentían que la diferencia de sabiduría entre ellos era demasiado grande? ¿Cuál es el propósito de tu raza humana al construir esta matriz del río amarillo de los nueve dragones? ¿Quieres exterminar a nuestro clan de demonios y clan bárbaro? El rostro del rey Hiaolon era muy feo y miró fijamente a Xiachuan. Por supuesto que no. Xiachuan negó con la cabeza. A mis ojos, ya sean humanos, demonios o bárbaros, son sólo una parte de este mundo y son parte de la cadena alimentaria de este mundo. Además, es muy poco realista exterminar al clan de los monstruos. Después de todo, tu clan de monstruos proviene de todas las cosas, y cualquier ser vivo puede abrir la sabiduría y evolucionar en un monstruo. A menos que se trate de exterminar todas las cosas del mundo, dejando solo a la raza humana en todo el mundo, es imposible exterminar a la raza demoníaca, pero si se hace esto, la raza humana también perecerá. Así que pensé en ello día y noche, y finalmente se me ocurrió una solución. Después de reencarnar en este mundo, descubrió que este mundo era muy extraño, es decir, las criaturas de este mundo tenían más probabilidades de convertirse en monstruos. Parece que hay algún tipo de poder especial en este mundo, que hace que todas las cosas en este mundo sean más propensas a convertirse en demonios. En otras palabras, en comparación con el mundo de la secta Changchun, parece que hay más monstruos y más tipos de monstruos nacidos en el mundo de la dinastía Ming, por lo que se pueden ver monstruos en casi todas partes. Por lo tanto, los monstruos de este mundo son básicamente imposibles de erradicar, incluso si la matriz del río amarillo de los nueve dragones está realmente organizada. ¿Has encontrado una solución? ¿Cuál es la solución? Muchos monstruos son curiosos. Este es el contrato de vida que he creado. En este momento, Shiachuan agitó su mano y sacó un pergamino, que estaba grabado con una formación misteriosa extremadamente complicada, y emergió una densa matriz de runas de formación. Con sólo echarle un vistazo la gente se marea y se siente extremadamente misteriosa y enigmática. ¿Contrato de por vida? ¿Qué efectos tiene? Preguntó el rey dragón. Es muy sencillo. Shiachuan sonrió levemente. En comparación con tus monstruos y bárbaros, nuestra raza humana es ligeramente inferior en términos de fuerza y talento para la lucha, y tu esperanza de vida es más larga que la nuestra. Sólo en sabiduría, nuestra raza humana es un poco menor que tú. Un poco más alta, pero hay un límite en cuanto a lo alta que es. Es por eso que he pensado en una forma de aprender de las fortalezas de cada uno, si nuestra raza humana posee el talento y la fuerza de su raza bárbara y demoníaca, además de la longevidad, ¿no sería invencible? ¿Podría ser que este contrato de vida pueda hacer esto? Tan pronto como salieron estas palabras, las píldoras doradas de los bárbaros y los demonios se sorprendieron y miraron el contrato de vida. Así es. Shiachuan asintió con la cabeza como si fuera algo normal. Este es un contrato de vida, una vez que nuestra raza humana firme un contrato de vida con sus bárbaros y la raza demoníaca, entonces formarán un solo cuerpo entre sí y compartirán la vida de cada uno, y nuestra raza humana puede estar con su raza. Divide la esperanza de vida en partes iguales e incluso puedes usar el poder de tu clan demoníaco y de tu clan bárbaro para dominar un poder de combate más fuerte. Como dice el refrán, las personas que no son las mías tendrán corazones diferentes, y como este es el caso, entonces los convertiremos directamente en nuestra propia gente, ¿no resuelve esto el problema de la coexistencia pacífica? Para ser honesto, el nacimiento de este contrato de vida en realidad vino de la secta Gorethien. Desde la destrucción del Gorethien, Shiachuan ha obtenido muchos trucos mágicos del Gorethien, como la famosa maldición del alma, Gorethien, búsqueda del alma, etc. Aunque la secta Gorethien es una secta del Demon Dao, hay que admitir que han recorrido un largo camino en alma y cuerpo, y el cultivador de Demon Dao hace todo lo posible por ganar fuerza. Pero debido a esto, en realidad conocen más conocimientos y misterios de la cultivación que las personas justas. Por lo tanto, Shiachuan descartó la escoria y absorbió la esencia, creando así un contrato de vida. Una vez firmado el contrato de vida, ambas partes pueden compartir la vida del otro, si una parte muere, la otra parte no puede vivir sola. Después de que la raza humana tenga un contrato de vida, podrán compartir la larga vida de la raza de los monstruos. De esta manera, la raza humana puede tener mucho tiempo para practicar y no necesita preocuparse por el agotamiento de su vida y la muerte. 66. ¿Qué clase de raza humana perversa? ¿Qué clase de contrato de vida es este? Es claramente un contrato de esclavitud. Una vez que este contrato salga a la luz, ¿no estará nuestra raza demoníaca bajo la esclavitud de la raza humana de por vida? ¿Qué broma? El rey dragón estaba tan furioso que quería destruir este contrato de vida, Nuo Kian Zhao, de inmediato. ¿Qué clase de contrato de vida es este? Era claramente un contrato para esclavizar al clan de los demonios. Porque después de firmar este contrato, el mayor beneficio es sin duda la decoración humana. Después de todo, su esperanza de vida debe ser compartida con los humanos, lo que equivale al hecho de que la esperanza de vida de la raza demoníaca se reduce instantáneamente a la mitad, y la raza humana se distribuye uniformemente entre la raza humana, y la raza humana vive más debido a esto, pero la esperanza de vida de la raza demoníaca se acorta a la mitad. No importa cómo lo mires, los beneficios de la raza humana son los mayores y los beneficios de la raza monstruosa son los menores. Así como el hombre más rico del mundo y los pobres comparten su riqueza por igual, el hombre más rico del mundo pierde mucho, pero los pobres no tienen nada que perder, lo cual es simplemente un desperdicio de dinero. Tan pronto como se libere este contrato de vida, me temo que toda la raza demoníaca del mundo será esclavizada por la raza humana y nunca será posible deshacerse de ella. ¿Qué contrato tan malvado es este? La raza humana está en auge y la dinastía Ming también. Lush Yangtzen estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba, la aparición de este contrato de vida era realmente asombrosa, era simplemente inimaginable. No puedes decir que, si no fuera por el nacimiento de este contrato de vida, tus monstruos y bárbaros se habrían extinguido, pero el surgimiento de este contrato de vida te ha permitido sobrevivir y coexistir con la raza humana. Esta no es una buena noticia o algo así, sonrió Shiachuan levemente, mirando al grupo de monstruos de elixir dorado. Pon los pedos apestosos de tu tío, este tipo de coexistencia no es raro para este rey, este rey preferiría morir en batalla antes que ser esclavizado por tu raza humana. Un gran demonio de núcleo dorado estaba furioso y lleno de una terrible intención asesina. En comparación con el anterior, la intención asesina actual era muchas veces mayor. Me gusta un ser humano cruel, un ser humano muy inteligente. Realmente no esperaba que la débil raza humana fuera tan inteligente. Incluso este tipo de cosas ya se han inventado. Con el tiempo, este mundo definitivamente será la primera raza humana. El rostro del rey bárbaro estaba extremadamente serio. Aunque antes despreciaba a la raza humana y sentía que la raza humana era débil y vulnerable, no esperaba que la sabiduría de la raza humana fuera tan aterradora y hubiera llegado al punto en que podía revertir su talento. Tan pronto como salga este contrato de vida, la duración de la vida humana y la eficacia en el combate ya no serán deficiencias, porque este contrato de vida puede compensar todas las deficiencias humanas. Por el contrario, estas razas alienígenas están esclavizadas por el contrato de la raza humana, y realmente no pueden ser entregadas para siempre. Al pensar en esto, sintió un escalofrío en el corazón y sintió el terror de la débil raza de la raza humana. La sabiduría, como se esperaba, es el poder más aterrador de 987 en este mundo. Para ser honesto, si tienes éxito, entonces nuestros bárbaros y monstruos no tendrán forma de sobrevivir, pero en este punto, estás claramente rodeado por nosotros, y te atreves a decir tal cosa, te estás asqueando a ti mismo por no morir lo suficiente. Rápido. El rey bárbaro miró fijamente a Xiachuan. No entendió que el emperador Ming estaba rodeado por un grupo de monstruos de elixir dorado, pero no tenía miedo en absoluto, y cuando la otra parte dijo estas palabras, les fue imposible no matarlo. Ahora es el momento de vida o muerte para la raza, y es absolutamente imposible mantenerlo. Obviamente, justo ahora has sentido repetidamente que no hay ninguna raza humana Hindant tendiendo una emboscada cerca, ¿cuál es la confianza en este emperador Ming para atreverse a ser tan arrogante? ¿Quieres decir por qué debería atreverme a decir esas cosas frente a ti? De hecho, la razón es muy simple, porque no te tomé en cuenta en absoluto, eres solo un grupo de monstruos de elixir dorado, muere tanto como vengas. Ustedes dos juntos. Vamos, ya te lo he solucionado, todavía me quedan muchas cosas por seguir estudiando. 39 Xiachuan estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando al grupo de monstruos de elixir dorado con indiferencia. Furioso. Tan pronto como salieron estas palabras, un gran demonio de elixir dorado gritó enojado. Estaba completamente enojado por la actitud arrogante de Xiachuan. Era solo un ser humano débil, y en realidad se atrevió a ser arrogante y dominante frente a un grupo de demonios de elixir dorado. Sepa cómo escribir palabras muertas. En ese momento, solo querían saber qué planes tenía la raza humana, por lo que le pidieron al emperador de la raza humana que dijera algunas palabras más. Esto no fue porque tuvieran miedo de la raza humana. No pudo soportarlo más y de inmediato quiso matar a Xiachuan. Auge. Pero en ese momento, una energía de espada invisible barrió a una velocidad increíble y bombardeó instantáneamente al demonio del núcleo dorado. ¿Qué? Este gran demonio de núcleo dorado no sabía qué sucedió en absoluto, solo sintió un dolor en su cuerpo y luego vio a su compañero mostrando una expresión de terror. Inmediatamente después, miró hacia su propio cuerpo, y parecía que sus dos ojos se alejaban cada vez más. En ese momento, de repente se dio cuenta de que su cuerpo se había dividido por la mitad y una gran cantidad de sangre salió disparada como si no quisiera dinero. Resulta que ya estoy muerto. El demonio del núcleo dorado de repente se dio cuenta, debido a que la velocidad de la luz de esta espada es demasiado rápida, incluso si es decapitado, no sabe que en realidad está muerto. Cuando su alma se da cuenta de esto, no puede volver al cielo. Así es, Batf, no me extraña que seas tan arrogante, tan tranquilo, y no tengas miedo de nuestro asedio en absoluto, resulta que eres una verdadera persona de Hindán, al menos tienes un cultivo completo de Hindán. El rey bárbaro de repente se dio cuenta de que había comprendido la verdad del asunto. Aunque algunas noticias habían circulado antes, se indicó que los tres demonios del elixir dorado en la capital fueron asesinados a tiros por el propio emperador Ming. Pero todavía tienen dudas. Después de todo, los emperadores de la dinastía Ming eran todos mortales sin ningún tipo de cultivo. ¿Cómo podría ser posible que Hindán Zen Ren naciera después de esta generación? Esto no es sentido común. Pero no importa cuán irracional sea, ahora tienen que creerlo, después de todo, un gran elixir dorado fue asesinado frente a ellos de esta manera. Esto por sí solo es suficiente para demostrar la aterradora fuerza del emperador Ming. Es ridículo, es solo un simple humano, incluso si es promovido a Hindán, ¿cómo podemos seguir teniendo miedo de que no puedas lograr Hindán solo? Así es, incluso si es una batalla de ruedas, somos suficientes para desgastar el elixir dorado en tu cuerpo. No pienses que ya estás ganando. Los llamados dos puños son invencibles para cuatro manos, ¿no crees que puedas competir con nosotros con una sola espada? 35. Muchos grandes monstruos de elixir dorado regañaron, incluso si vieron a un monstruo de elixir dorado ser decapitado en un instante, todavía estaban llenos de confianza, después de todo, eran numerosos y poderosos. A menos que el oponente sea el antepasado del alma naciente, es imposible derrotar la alianza de cientos de monstruos de elixir dorado. ¿De qué estás hablando? ¿No estás ya muerto? Se escuchó la voz de Shiachuan. ¿Qué? En un instante, incluido el rey bárbaro, el rey dragón y otros monstruos de elixir dorado, vieron una luz fría pasar destellando, como si un sonido de luz de espada sonoro viniera del vacío. Auge. En solo un instante, los cuerpos de cientos de demonios de núcleo dorado fueron cortados instantáneamente en cientos de pedazos, e innumerables luces de espada aterradoras destellaron en el aire. Esto es como una gran red entretejida por la luz de la espada, desgarrando este pedazo de vacío, se ve incomparablemente hermoso, pero también contiene un peligro aterrador, que es aterrador. ¡Guau! Estos demonios de elixir dorado ni siquiera pudieron decir una palabra, todos fueron asesinados a machetazos por la luz de la espada de Shiachuan, y se podría decir que no pudieron contenerlo ni por un segundo. Esto, esto. 35 Al ver esta escena, Lu Xiangxen, el general que estaba a su lado, quedó atónito y aturdido al instante. No pudo evitar tragar saliva y miró a los ojos de Shiachuan como si estuviera viendo a un dios. Se trata de cientos de monstruos de elixir dorado, y puede considerarse como el poder de combate más fuerte a este mundo. Tantos monstruos de elixir dorado se reunieron, suficientes para destruir toda la dinastía Min, pero ahora, solo un Kung Fu cara a cara, estos monstruos de elixir dorado han sido asesinados a machetazos, parece que se han convertido en innumerables trozos de carne. Pieza. ¿Quién habría creído tal cosa si no lo hubiera visto con sus propios ojos? Su majestad, ¿no puede usted atravesar el reino del núcleo dorado? El general Lu Xiangxen miró a Shiachuan en estado de shock. Ahora finalmente entiende por qué su majestad siempre ha estado tan tranquilo, sin buscar ayudantes y ni siquiera poniendo trampas. Eso es porque su majestad solo es suficiente para matar a este grupo de demonios de núcleo dorado, y es el tipo de muerte instantánea. La razón por la que su majestad no tomó la iniciativa de atacar fue porque era demasiado perezoso para encontrar estos grandes monstruos de elixir dorado, por lo que de mala gana preparó una trampa para matar a estos idiotas. No se trata de arrogancia ciega, sino de confianza en uno mismo bajo una fuerza absoluta. Para ser honesto, cuando vio esta escena, sintió que su majestad podría ser un inmortal que descendió a la tierra. De lo contrario, ¿cómo podrían los mortales comunes tener tal nivel de poder de combate? Fue realmente aterrador. No, pero pronto. Shiachuan dijo a la ligera. Esta frase también es cierta. Para ser honesto, su base de cultivo ya estaba en la etapa inicial del reino del núcleo dorado. Dado que él es la raíz espiritual de los cinco elementos y cultivó el Sutra del emperador de los cinco elementos, la energía espiritual necesaria es cientos de veces mayor que la de una persona real del núcleo dorado común. Por lo tanto, si todavía estás en un entorno de cultivo como el Gran Mundo Misterioso, si quieres mejorar tu cultivo al reino del alma naciente, me temo que no podrás hacerlo sin mil años de tiempo. Pero ahora es diferente. Se ha convertido en el emperador de la dinastía Ming, y ha reunido el poder de la suerte en el mundo, y luego reunió el poder de muchas venas de dragón, lo que ha mejorado enormemente su velocidad de cultivo. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que su cultivo pueda mejorar hasta la consumación del núcleo dorado, o incluso abrirse paso hasta el reino del alma naciente. ¿Has estado observando durante tanto tiempo, por qué no has salido todavía? En ese momento, Xia Chuan entrecerró los ojos y miró hacia una esquina cercana. ¿Qué? La figura que se escondía en la oscuridad no parecía esperar que su perfecta invisibilidad pudiera ser vista, y estaba tan asustado que ni siquiera miró hacia atrás. Su majestad. El general Lu Xiangxeng se quedó atónico. No tenía idea de que había un enemigo acechando en ese lugar. Si el enemigo quería asesinar al emperador, ¿no sería fácil hacerlo? Pero si lo piensas bien, según la actuación de su majestad hace un momento, si este enemigo se atreve a hacer un movimiento, me temo que se enfriará en un instante. No hay necesidad de perseguirlo. Debería ser un cultivador de hindan de la familia individual. Se estima que quiere ayudarme. Déjalo ir. Xia Chuan saludó. De hecho, este cultivador de hindan de la raza humana estaba escondido en la vena del dragón hace un momento. La otra parte puede pensar que se está escondiendo en secreto, pero de hecho, ya lo ha notado. Sin embargo, estaba estudiando los secretos de las venas del dragón, y la otra parte no tenía intenciones maliciosas, por lo que simplemente nos molestó en prestarle atención. ¿Podrían ser esos monjes de la secta? El general Lu Xiangxeng inmediatamente pensó en alguna información. De hecho, también hay una pequeña cantidad de cultivadores inmortales en la raza humana, aunque cuando aparecieron las venas del dragón, básicamente suprimieron a los cultivadores inmortales en toda el área de la dinastía Ming. Pero, ¿dónde estarían dispuestos estos inmortales a renunciar a su cultivo, por lo que, como el clan de los demonios, evacuaron el área de la dinastía Ming y se dirigieron al bosque interminable del sur? También establecieron una secta en las montañas profundas y en los bosques salvajes, que duró 600 años. Después de largos años de cultivo, de hecho, también dieron a luz a algunos cultivadores humanos de Hindán, pero su relación con la dinastía Ming no era buena y rara vez aparecían en la dinastía. Es sólo que debido a la destrucción de la formación de la vena del dragón, no hay supresión de la vena del dragón, por lo que estos cultivadores inmortales, como monstruos, pueden ingresar una vez más al territorio de la dinastía Ming. Se estima que, dado que cada uno es una raza humana, estos cultivadores de Hindán de la raza humana no verán el brutal asesinato del emperador Ming. Después de todo, si la dinastía Ming terminara, el destino de esos clanes humanos no sería mucho mejor. Deshagámonos primero de estos cadáveres monstruosos. 35. Xia Chuan saludó. Después de todo, estos son monstruos de elixir dorado y el valor del cadáver sigue siendo muy alto. Todo tipo de materiales en el cuerpo se pueden usar como materiales para refinar el equipo, e incluso se puede tomar carne y sangre para mejorar el cultivo. Básicamente, hay tesoros en todas partes. Sí, su majestad. El general Lush Yangsheng estaba muy emocionado. Después de esta batalla, básicamente no había fuerza en todo el mundo que pudiera detener el avance de la dinastía Ming. Una vez que la formación del río amarillo de los nueve dragones tenga éxito, entonces se habrá establecido la tendencia general de la raza humana, y definitivamente será invencible en este mundo. Pensando en lo que sucedería en el futuro, sintió que su sangre estaba hirviendo y, bajo el liderazgo de su majestad, la dinastía Ming seguramente avanzaría hacia una gloria sin precedentes. Gritar. A cientos de kilómetros de distancia, una figura se detuvo y reveló la identidad de un anciano con una túnica blanca. Ahora sudaba como la lluvia y su rostro reflejaba miedo. Cero para flores. Viejo fantasma Zhang, ¿cómo está la situación? ¿Cómo va la batalla? En ese momento, varias figuras aparecieron frente al anciano vestido de blanco, y todas exudaban un aura poderosa, obviamente todas eran personas reales de la raza humana. Se acabó, se acabó. El anciano vestido de blanco respiró profundamente, su rostro estaba pálido. ¿Se acabó? Parece que la dinastía Ming ha terminado por completo. Esto también es algo que no se puede evitar, ¿quién hizo que este emperador de la dinastía Ming fuera tan estúpido, para tomar la iniciativa de filtrar la noticia de la matriz del río amarillo de los nueve dragones? ¿No es esto contraproducente? No es así. Los bárbaros y los monstruos suman cientos de píldoras de oro, y nuestra raza humana, incluidos nosotros, solo somos nueve personas reales de píldoras de oro, y no se puede comparar con ellos. De hecho, si el emperador Ming es un poco más cauteloso, y cuando se construyan los nueve dragones y la matriz del río amarillo, entonces podrá enfrentar el asedio de los bárbaros y monstruos con confianza, pero ahora, ¿no es contraproducente? Este emperador Ming todavía es joven, demasiado confiado y arrogante. Parece que nuestra raza humana está completamente acabada, perdió esta tierra de Shenzhou y solo podrá sobrevivir en las profundas montañas y bosques en el futuro, y ver si hay una oportunidad de regresar en el futuro. Vamos. En el futuro, frente a la persecución del núcleo dorado del clan de los demonios, es mejor ser un ratón en la calle. No sé si tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos en el futuro. Muchas personas reales de la raza humana Hindan lamentaron repetidamente que, aunque no tenían una buena relación con la familia real Daning, todos eran razas humanas después de todo, y el ascenso y la caída de la raza humana en realidad estaban estrechamente relacionados con ellos. Por lo tanto, naturalmente no quieren que la raza humana perezca, pero ante la enorme presión de los bárbaros y los monstruos, están indefensos y solo pueden optar por evitar su borde. ¿Quién te dijo que el emperador Damin murió? Al ver que el grupo de viejos monstruos de Hindan planeaba dividir su equipaje y huir, el anciano vestido de blanco Zandlaowai dijo enojado. ¿Qué quieres decir? ¿No acabas de decir que el emperador Damin se acabó? Muchas personas reales de Hindan se quedaron atónitas por un momento y no pudieron evitar mirar al anciano vestido de blanco. ¿Quién dijo que el emperador Damin estaba acabado? Fueron las píldoras doradas de los bárbaros y el clan de los demonios las que acabaron. Hay cientos de píldoras doradas, ninguna de ellas se filtró y todas murieron, dijo el anciano de túnica blanca Zandlaowai con una expresión complicada. ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando, señor Zand? ¿Quieres decir que las píldoras doradas de los bárbaros y los demonios están por todas partes? ¿Todos muertos? ¿Qué broma, son cientos de pastillas de oro, aunque sea como matar gallinas, es imposible matarlas a todas. 99. Numerosos cultivadores de núcleo dorado de la raza humana son simplemente increíbles, porque esto ha excedido su imaginación, y es increíble haber eliminado a cientos de demonios de núcleo dorado. Incluso hace 600 años, cuando se estableció la dinastía Min, los monstruos y los bárbaros nunca habían sufrido pérdidas tan graves. Si esto es cierto, entonces esta es una victoria sin precedentes para la raza humana. Por supuesto que es verdad. Fue el emperador Min quien tomó medidas personalmente, como matar un pollo, y masacró al grupo de monstruos de elixir dorado. En solo un instante, fueron cortados en innumerables pedazos. El anciano vestido de blanco, Zan Laowai, dijo solemnemente. 000 esto, esto. Tan pronto como salieron estas palabras, muchos cultivadores de hindan de la raza humana quedaron atónitos y estupefactos. Si no conocieran el carácter del viejo monstruo Zan y no se burlaran de este tipo de cosas, realmente pensarían que el viejo monstruo Zan estaba diciendo tonterías. No necesito engañaros sobre este tipo de cosas, porque no pasará mucho tiempo antes de que esta cosa se extienda por todo el mundo. 9 El anciano vestido de blanco, Zan Laowai, dijo de manera extraña. Si es cierto, ¿cómo lo hizo el emperador Min? ¿Podría ser que ya haya sido ascendido a alma naciente? Había un cultivador hindan que no pudo evitar preguntar. No lo sé, tal vez lo hayan ascendido, tal vez no, en resumen, su fuerza es invencible. Esta vez también es un juego que hizo, matando a la mayoría de los bárbaros y demonios. El anciano vestido de blanco, Zan Laowai, dijo con una expresión complicada. La generación futura es aterradora, la última es realmente aterradora. Es una lástima que todavía me estuviera riendo de la arrogancia del otro partido. No esperaba ser una rana en el fondo de un pozo, sentada en un pozo y mirando el cielo. 39 El cultivador de hindan dijo en voz baja, con una emoción incomparable. Aunque no quería creer cosas tan absurdas, ya había sucedido, y aunque no quisiera creerlo, no podía evitarlo, después de todo, los hechos estaban frente a él. Y este no es el final del asunto, es solo el principio. Los métodos del emperador Min están simplemente más allá de la imaginación. El anciano de túnica blanca, el viejo monstruo Zan, también contó la noticia que había escuchado en secreto y que no quería mantener en secreto. Después de todo, este asunto se conocerá en todo el mundo tarde o temprano. Tan pronto como salieron estas palabras, muchos cultivadores de hindan se sorprendieron aún más, lo que fue incluso más impactante que escuchar que cientos de demonios de hindan fueron decapitados. Porque lo que acaba de decir el viejo monstruo Zan es suficiente para cambiar el patrón del mundo entero. ¿Qué quieres decir con que el emperador Min creó un contrato de vida, y con este contrato de vida, puede firmar un contrato con esos monstruos y bárbaros, y compartir la vida útil de la otra parte? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos los cultivadores de hindan de repente se iluminaron y no podían creer lo que escuchaban. Debes saber que la vida útil de un cultivador de hindan ordinario es de 500 años como máximo, e incluso si toma la píldora de la longevidad, solo puede sobrevivir unos 600 años. En cuanto a esos monstruos, los monstruos ordinarios pueden vivir 400 o 500 años, y si es un dragón, puede sobrevivir fácilmente durante 2 o 3 mil años. Si fueran esos monstruos tortuga, podrían incluso sobrevivir durante más de 10 mil años. Es decir, si pueden encontrar algunos monstruos con vidas extremadamente largas para firmar un contrato de vida, incluso si no pueden ser promovidos al reino del almanaciente, pueden sobrevivir durante miles de años. Así es, el emperador Damin lo dijo, pero si es verdad o no depende de lo que suceda después, dijo solemnemente el viejo monstruo Zam. Es increíble, es realmente aterrador. 35. Es realmente increíble, si este contrato de vida es verdadero, entonces esto es para resolver completamente el defecto de la baja esperanza de vida de nuestra raza humana, para que nuestra raza humana también pueda convertirse en una especie longeva. No es así. Originalmente, de acuerdo con nuestras calificaciones y esperanza de vida, si quisiéramos ingresar al reino del almanaciente, básicamente no teníamos esperanza de vida. Pero si podemos firmar un contrato con algunos monstruos tortuga, entonces podemos obtener miles de años de esperanza de vida. Dios mío, si ese es el caso, entonces realmente lo hemos logrado. Incluso un cerdo con una vida de miles de años puede llegar a un reino muy alto. No hay duda de que el emperador Zuyou Jian de la dinastía Ming debe ser un genio de la cultivación que es raro en todos los tiempos. De lo contrario, ¿cómo podría haber creado algo así como un contrato de vida? Es simplemente increíble. 99. Los ojos de muchos cultivadores de Hindan se iluminaron de repente y se sintieron muy emocionados. Para ellos, la aparición del contrato de vida era simplemente una vía que esperar. ¿Qué piensan ustedes? ¿No quieren asesinar al emperador Ming Zuyou Jian y arrebatarle el contrato de vida? Dijo Zan Lao Wai con una expresión extraña. No digas tonterías, ¿cómo pudimos ser tan estúpidos? Así es, ese emperador Ming puede matar fácilmente a cientos de cultivadores de Hindan, por lo que matar a los cultivadores humanos de Hindan probablemente no sea mucho más difícil que matar pollos. 99. Así es, no hay esperanza de arrebatar el contrato de vida, pero si nos refugiamos en la familia real Daming, ¿hay alguna esperanza de obtener el contrato de vida? De ninguna manera, somos los cultivadores de la raza humana. Si nos refugiamos en la familia real Daming, ¿no seríamos los lacayos de la corte? ¿Cómo nos veían los antepasados? Totalmente estúpido, esta es una oportunidad para la iluminación, quien pierda esta oportunidad es un idiota. Así es, si nuestros mayores no hubieran muerto todavía, si supiéramos esta noticia, me temo que habrían ido a la corte y se habrían convertido en lacayos de la corte. De hecho, una vez obtenido el contrato de vida, equivale a extender nuestra expectativa de vida. Esta es una oportunidad inimaginable y nadie sería tan estúpido como para dejarla pasar. No hay duda de que esta es una oportunidad para alcanzar la inmortalidad y la longevidad, incluso si sufro la infamia, todavía tengo que ir a la corte y nadie puede detenerlo. Pero no debes pensarlo también. Después de todo, hemos estado separados de la raza humana durante tanto tiempo, y no sé si el emperador está dispuesto a aceptarnos. No te preocupes, quien no quiere aceptar talentos, siempre que estemos dispuestos a unirnos sinceramente, la otra parte también está dispuesta a aceptarnos a los cultivadores de Jindan. Mientras seamos desvergonzados y sin pudor como lacayos de los demás, creo que incluso las personas de corazón duro se sentirán conmovidas por nuestras acciones. Muchos cultivadores de Jindan estaban discutiendo cómo refugiarse en la corte imperial. Este. Al escuchar esto, el viejo monstruo Zan se quedó sin palabras y no sabía qué decir. Pero también comprende los pensamientos de sus compañeros. Después de todo, son un grupo de personas reales de Jindan con una esperanza de vida cercana. Si no obtienen el contrato de vida, morirán tarde o temprano. Por eso, en aras de la longevidad, no vale la pena perder un poco de prestigio. También sabía que el mundo probablemente sufriría cambios trascendentales debido al surgimiento del contrato de vida, y el patrón de este mundo también cambiaría por completo. En un abrir y cerrar de ojos, cien años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Desde la destrucción del demonio y bárbaro gran demonio Jindan, no hay fuerza en todo el mundo que pueda detener la rápida expansión de la dinastía Ming. No mucho después, las praderas del norte y los bosques interminables del sur fueron gobernados por la dinastía Ming, y la cobertura de la matriz del río amarillo de los nueve dragones se expandió muchas veces. Incluso la influencia de la dinastía Damin se expandió a las regiones occidentales, destruyendo docenas de países seguidos, y básicamente la mayor parte del territorio del mundo cayó en manos de la dinastía Damin. En este momento, la capital de la dinastía Ming. ¿Es esta la capital? Es realmente magnífica. Un grupo de personas apareció de repente en la plaza de teletransportación, sus ojos se abrieron y miraron el entorno circundante con curiosidad, todos estaban asombrados, como si la abuela Liu hubiera entrado en el jardín Grand Viau. Vi que había un vasto espacio alrededor, la gente salía de la red de teletransportación de vez en cuando, el tráfico era extremadamente intenso y los alrededores estaban llenos de una rica energía espiritual del cielo y la tierra. Por supuesto que es magnífico. Se dice que toda la capital tiene una población de 80 millones, y la cifra es realmente demasiado grande. De ninguna manera, es la capital de nuestro Damin y tiene una población de 80 millones. Es increíble. No es de extrañar que este lugar esté literalmente rodeado de tanta gente que va y viene. Todos quedaron asombrados. Todos son discípulos de sectas del extranjero, y esta es la primera vez que ingresan a la capital, por lo que sienten una gran curiosidad por esta legendaria capital desde hace mucho tiempo. Maestro, la energía espiritual del cielo y la tierra aquí es demasiado rica. Comparada con nuestra secta, es al menos mil veces más rica. Incluso el legendario lugar sagrado de cultivo es así. En ese momento, un joven abrió la boca y dijo. Su nombre es San Juance, es uno de los discípulos directos de la secta extranjera Ailand Seq, y el líder es Liu Aitao, el jefe de la secta Ailand. Así es, ¿no dijiste antes, maestro, que todos los lugares con fuerte energía espiritual en el cielo y la tierra están básicamente entre montañas y ríos? ¿Cómo pueden aparecer en una ciudad bulliciosa y bulliciosa ahora? Otros también sentían curiosidad. Este es naturalmente el método del emperador Ming. El maestro de Septa Liu Aitao dijo solemnemente. Se dice que la dinastía Ming construyó la matriz de los nueve dragones y el río amarillo, esta formación cubre el mundo entero y conduce a innumerables venas espirituales en todo el mundo. Al mismo tiempo, este método de formación drena el ki espiritual de estas venas espirituales hacia la capital, que es como el mar que contiene cientos de ríos. Con el tiempo, la capital se ha convertido en la fuente de las venas espirituales y se ha convertido en un océano de venas espirituales. En otras palabras, la capital es el verdadero lugar sagrado para el cultivo en este mundo, que reúne la energía espiritual de todo el mundo, entonces la energía espiritual aquí es tan rica. San Suance comprendió instantáneamente lo que quería decir su maestro. Así es. 99. El maestro de secta Liu Aitao asintió. Para ser honesto, las venas espirituales sólo aparecieron en las montañas y bosques profundos, por eso el fundador de nuestra secta Ilan eligió construir la secta en una isla en el extranjero. Después de todo, en las profundidades del mar, la energía espiritual es rica y la población está escasamente poblada. No hay tantos cultivadores inmortales y nosotros arrebatamos la energía espiritual, que es suficiente para que nuestra secta Ilan se desarrolle rápidamente, e incluso puede convertirse en una secta milenaria. Pero ahora, el mundo entero ha sufrido cambios trascendentales. La dinastía Ming ha ascendido rápidamente, ha destruido el reino de los bárbaros y los demonios y se ha convertido en la dueña de este mundo. Al mismo tiempo, la familia real Damien también creó la matriz del río amarillo de los nueve dragones, que reúne el poder de las venas espirituales del mundo. Incluso si estamos en el mar, no podemos evitarlo, por eso estamos cubiertos por el poder del conjunto. Esto es sencillamente inevitable y no hay escapatoria. Incluso si queremos escondernos, es imposible. Él estaba muy indefenso. En realidad, no se trata solo de los Ailanzon. Originalmente, había muchas sectas y familias ocultas en el mundo. Se quedaron en su propio territorio y disfrutaron de las venas espirituales de nivel superior. Sin embargo, la dinastía Ming ignoró esto y cubrió directamente el poder de la matriz del río amarillo de los nueve dragones y, sin ninguna razón, les robó sus venas espirituales. Por supuesto, esto no fue un objetivo deliberado de la dinastía Ming, fue puramente la expansión continua del poder de la dinastía Ming, al igual que las olas crecientes, sumergiendo todos los barcos. Ante tal tendencia general, estas sectas del mundo oculto tuvieron que nacer una tras otra. Si no vuelven a salir, me temo que tarde o temprano, estas sectas mundiales ocultas quedarán sumergidas en la tendencia general y desaparecerán en el río interminable de la historia. ¿Es esta la dinastía Ming que gobierna el mundo? Claramente no atacó a nuestras sectas, pero obligó a nuestras sectas a no tener forma de escapar, ninguna forma de escapar, el mundo es tan grande que no hay lugar para nosotros en absoluto. ¿Esta es la grandeza del mundo, podría ser la tierra del rey? San Suance estaba muy emocionado. Originalmente, estos cultivadores inmortales despreciaban a las dinastías mortales y sentían que las dinastías mortales no podían controlar a sus propios cultivadores y que eran forasteros. Pero ahora, con la continua expansión del poder de la dinastía Ming, ha reducido enormemente su espacio vital, volviendo los inútiles sin importar dónde se escondan. ¿Dónde está esta todavía una dinastía mortal? ¿Es una dinastía de hadas en absoluto? Sí, con la expansión continua de la matriz del río amarillo de los nueve dragones y la transferencia de venas espirituales, la reunión de ki espiritual ya no existe en esas montañas y ríos, sino en las ciudades. 35 Liu Aitao, el soberano de la secta Ailan, dijo impotente. Es por esto que las sectas ocultas como nosotros tienen que reubicar sus residencias y vivir en la ciudad 000. Para ser honesto, como cultivador, si no hay energía espiritual, la base de cultivo no podrá progresar en absoluto. Por lo tanto, donde la energía espiritual es fuerte, ellos irán a donde sea. Ahora que la ciudad humana es rica en energía espiritual, ellos irán a la ciudad humana a practicar. Tal situación los obligó a abandonar sus residencias originales y dirigirse a la ciudad humana uno tras otro. Si dices eso, ¿no es este lugar en la capital donde se reúnen muchas sectas poderosas? San Suance parpadeó e inmediatamente pensó en esto. Así es. Liu Aitao, el jefe de la secta Ailan, asintió. Como fuente de energía espiritual en todo el mundo, el lugar con la energía espiritual más fuerte del mundo atraerá naturalmente la atención de todas las sectas. Básicamente, hay una gran cantidad de personas reales de Hindán en la capital, y las leyendas pueden incluso superar a Hindán. Dan Zen Ren ha alcanzado la existencia del reino del alma naciente. De ninguna manera. Al oír esto, San Suance y los demás encogieron sus pupilas. Sabían que la capital de la dinastía Ming debía ser un lugar donde se escondían dragones y tigres, y había muchos cultivadores inmortales poderosos. Pero ahora, al escuchar a su maestro decir esto, parece que la gente fuerte de la capital está incluso más allá de su imaginación. Me temo que en este lugar, si golpeas una piedra casualmente, puedes golpear a un anciano que está construyendo los cimientos. Maestro, vinimos a la capital para sobrevivir, ¿realmente podremos sobrevivir? Un discípulo preguntó nervioso. Después de todo, en un lugar tan central en el mundo, incluso Hindán Zen Ren no es un lugar raro, incluso si su secta Ailan se mudara aquí, es posible que no pudieran sobrevivir. No te preocupes, para poder establecernos en la capital, nuestra secta Ailan se ha estado preparando durante décadas y ya hemos encontrado un lugar para establecernos en la capital. Liu Aitao, el soberano de la secta Ailan, sonrió levemente. Aunque el precio del capital es de hecho extremadamente caro, no es particularmente difícil sobrevivir si quieres sobrevivir. Lo más importante es que nuestra secta Ailan es una secta extranjera. Sabemos que hay muchos tesoros en el mar. Si los vendemos aquí, seguramente ganaremos mucho dinero. Tal vez la capital sea el lugar donde surja nuestra secta Ailan. Dijo que muchos ancianos de la secta Ailan habían discutido este asunto muchas veces durante mucho tiempo. Resulta que sólo somos la vanguardia de la secta Ailan, y enviaremos más discípulos de la secta Ailan. San Suance entendió instantáneamente lo que dijo su maestro. Así es. 9. El maestro de Septaliu Aitao miró a su discípulo con admiración. Entre sus muchos discípulos, este San Suance era el más inteligente, mientras que el resto eran estúpidos. Pero maestro, dado que hay tantos cultivadores inmortales en la capital, la seguridad aquí no será muy caótica. San Suance estaba preocupado por esto. Después de todo, cuando fueron a la capital esta vez, trajeron muchos tesoros del extranjero para vender. Si otros cultivadores inmortales los mataran para robar el tesoro, me temo que sufrirían grandes pérdidas. Jaja, no tienes por qué preocuparte por eso. Aunque el asesinato y la búsqueda de tesoros no han desaparecido, en comparación con hace 100 años, no sé cuánto menos, casi se han extinguido. El soberano Liu Aitao se acarició la barba y sonrió levemente. ¿Casi extintos? ¿Podría ser que esos cultivadores inmortales hayan cambiado su naturaleza? Muchos discípulos se quedaron atónitos. Después de todo, si estuvieran en el extranjero, ya que no había reglas, los cultivadores inmortales básicamente se matarían entre sí y robarían tesoros cuando se encontraran. Por lo tanto, siempre deben estar alerta ante otros cultivadores desconocidos para evitar que la otra parte mate personas y robe tesoros. Jaja, el carácter de las personas es así, incluso si han pasado cientos de millones de años, se estima que no cambiará. El maestro de Septa Liu Aitao sonrió. La razón por la que esto sucede es naturalmente porque las destacadas artes marciales de la dinastía Ming han disuadido a esos cultivadores sin escrúpulos. Al ver que no hay soldados en la distancia, no los mires como mortales, sin raíces espirituales e incapaces de practicar, sino que son los famosos soldados taoístas de la dinastía Ming. Se dice que contienen el talismán del dios de la guerra creado por la familia real Da Ming. Mientras exista este talismán, su poder de combate es comparable al de un cultivador del quinto nivel de entrenamiento de Ki. Si estuvieran en la ciudad y fueran asistidos por las fuerzas de los nueve dragones y la matriz del río amarillo, su poder de combate probablemente sería comparable al de los cultivadores inmortales Ki de noveno nivel, y eran solo los soldados Da Ming Dao más comunes. De ninguna manera, el poder de combate incluso del soldado más común se puede comparar con el de un cultivador inmortal en el noveno nivel de entrenamiento Ki. Muchos discípulos son simplemente increíbles. Porque todos son cultivadores inmortales con raíces espirituales, pero después de practicar durante tanto tiempo, solo están en el tercer nivel de entrenamiento de Ki, y no saben que tan lejos están del noveno nivel de entrenamiento de Ki. Incluso en esta vida, no saben si pueden avanzar al noveno nivel de entrenamiento de Ki y abrirse paso hasta el reino del establecimiento de la fundación. Pero ahora, este grupo de soldados mortales en realidad ha obtenido algún tipo de talismán de guerra, y se han convertido en soldados Dao de la gran dinastía Ming, y pueden tener el poder de combate del noveno nivel de entrenamiento Ki. Esto es demasiado injusto. Sí, estos son los antecedentes de la familia real Dao Ming. 35 El soberano Liu Aitao dijo con emoción. De lo contrario, ¿por qué crees que la dinastía Ming puede conquistar el mundo? Es gracias a estos invencibles soldados Ming Dao. Creo que también sabes que siempre hay un pequeño número de cultivadores con raíces espirituales, y puede que no haya uno entre 10.000 mortales, lo que significa que el número de mortales es extremadamente grande. En el pasado, los mortales no tenían ningún poder, como las hormigas, los cultivadores inmortales los matarían a voluntad, pero ahora es diferente, estos mortales también pueden compararse con los cultivadores inmortales en el período de entrenamiento de Ki con la ayuda del poder del talismán de guerra. Y los soldados Dao Ming Dao no son sólo eso, se dice que los soldados Dao y los soldados Dao también pueden formar una formación, y miles de soldados Dao pueden combinarse para matar al cultivador de la construcción de la base. Si 100.000 soldados Dao se juntan para formar una gran formación, pueden matar a Hindan Zenren, si un millón de soldados Dao se juntan, incluso pueden matar a Nascent Sul, y se dice que el número de soldados Dao en la dinastía Ming superó los 30 millones. Este. Tan pronto como salieron estas palabras, San Suance y los demás no pudieron evitar tragar saliva y quedaron atónitos. Realmente no esperaban que el poder de los mortales fuera tan aterrador. Cuando el número de soldados Daoístas alcance un cierto nivel, podrán matar a Hindan y Yuan Yin. No es de extrañar que la dinastía Dao Ming no prestara atención a estos cultivadores inmortales en absoluto, porque con el ejército de la dinastía Dao Ming, fue suficiente para suprimir fácilmente a los cultivadores inmortales de todo el mundo. 66. Ahora sabéis por qué esos cultivadores inmortales rebeldes vinieron a la ciudad, todos ellos se portaron tan bien, porque los cultivadores inmortales de mal comportamiento fueron asesinados y despojados de sus pieles. El soberano Liu Aitao se burló. Es una ley dinástica, pero en cierto modo también es buena para nosotros. Un discípulo dijo con emoción. Después de todo, no nacieron para que les gustara matar gente y robar tesoros. Todos ellos son discípulos honestos de escuelas famosas, no de aquellos discípulos del camino mágico. Si pueden practicar en un cierto orden, también están dispuestos a cumplir esas reglas. Pero no existe ninguna fuerza anterior que pueda hacer este cero. Sin embargo, el surgimiento de la dinastía Ming claramente logró esto y se convirtió en el verdadero gobernante del mundo. Sin embargo, maestro, la razón de las noticias sobre matar personas y robar tesoros probablemente no se debe sólo a la tiranía del ejército Ming, creo que también está relacionada con la aparición de la formación de teletransportación. 55. San Suance era muy consciente de ello. Así es. El maestro de Septaliu Aitao sonrió levemente. Para ser honesto, aunque el ejército de Damin es tiránico, si sale de los límites de la ciudad, ni siquiera la fuerza del ejército puede alcanzarlo fácilmente. Después de todo, el ejército no puede ser enviado a voluntad. ¿Matarán gente y robarán tesoros? Pero después de que apareció la formación de teletransportación, los cultivadores inmortales ya no necesitaron ir a las montañas y bosques salvajes y profundos. Por ejemplo, cuando nuestra secta Eilán se quedó en el extranjero, siempre que tomáramos la formación de teletransportación, podríamos cruzar instantáneamente un área de cientos de miles de kilómetros y llegar a la capital. Si fuera antes, la distancia de cientos de miles de kilómetros, no sabemos cuántas veces seremos atacados y asesinados, pero ahora, esos discípulos mágicos que quieren atacarnos y matarnos no pueden encontrar ninguna oportunidad, porque llegamos directamente a la ciudad. En efecto así. Muchos discípulos asintieron al unísono. Si la formación de teletransportación no apareciera, querrían ir a lugares tan lejanos como la capital, incluso si fuera imposible. La distancia entre ambos lugares es de cientos de miles de kilómetros, lo que realmente supera toda imaginación. Sin mencionar una distancia tan larga, incluso si son miles de kilómetros, decenas de miles de kilómetros, no sé qué tipo de accidentes ocurrirán y habrá muchos lugares deshabitados a lo largo del camino. En estos lugares ocurrieron muchos casos de asesinatos y robos de tesoros. Maestro, ¿hay formaciones de teletransportación como está en todas partes? Un discípulo preguntó con curiosidad. Así es. El maestro de Septalíhuaytao asintió. Esta es la grandeza de la dinastía Ming, dondequiera que se encuentren los nodos espirituales, se puede construir una formación de teletransportación. Después de 100 años de desarrollo, básicamente todas las ciudades importantes han construido redes de teletransportación, lo que significa que siempre que vayamos a cualquier ciudad importante, podemos llegar a cualquier rincón del mundo, lo que es mucho más conveniente que antes. Se dice que la dinastía Ming todavía está trabajando arduamente para promover la ciudad y el plan urbano, y se esfuerza por hacer realidad que cada ciudad pueda construir una red de teletransportación dentro de los próximos mil años. En una palabra, debido al surgimiento de la formación de teletransportación, ocupaciones como ladrones, bandidos, etc. han desaparecido gradualmente. Después de todo, la gente no pasa por estos lugares en absoluto, y toman la formación de teletransportación para irse directamente. Incluso si quisieran emboscar a la caravana, no hay forma de hacerlo. 99. Esto. 99. Muchos discípulos de la secta Eilán se quedaron sin palabras y con los ojos cerrados. En un principio, los ladrones y bandidos tenían una larga historia y eran simplemente una enfermedad persistente. Era difícil para todas las dinastías eliminar esta antigua ocupación. Pero ahora, debido a la aparición de la red de teletransportación, estas antiguas ocupaciones han comenzado a ser eliminadas. ¿Quién habría pensado que estas antiguas ocupaciones pronto desaparecerían? Pero a partir de ese momento, sintieron el terror de la dinastía Min, lo aterrador que era el poder y los antecedentes de esta antigua dinastía que gobernaba el mundo. Espera, ¿qué es eso? ¿Cómo puede haber monstruos en nuestra ciudad humana? Justo en ese momento, San Suance se sorprendió e inmediatamente vio un grupo de monstruos apareciendo en la distancia, exudando una poderosa energía demoníaca. Si este lugar está en medio del mar, definitivamente tomará medidas. Después de todo, el clan de los demonios y el clan humano son básicamente hostiles. No te pongas nervioso, esto no es un monstruo, sino una bestia espiritual. El soberano, bebé, Liu Aitao agitó su mano. ¿Bestia espiritual? Al oír esto, San Suance y los demás se quedaron sin palabras. Ya fuera un monstruo o una bestia espiritual, eran esencialmente lo mismo, no había diferencia, era sólo un cambio de nombre. Para ser honesto, el mayor cambio en la dinastía Min ahora no es el surgimiento de la formación de teletransportación, ni el aumento en la concentración de energía espiritual, sino el nacimiento de bestias espirituales. Es por esto que nuestra secta Ailan tiene que pagar todo el precio. También tiene que regresar a la dinastía Min y quiere unirse a ella. 35. Los ojos del soberano Liu Aitao mostraron un rastro de luz. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo especial en la bestia espiritual? Muchos discípulos preguntaron con curiosidad. Por supuesto, este también es uno de los milagros creados por el emperador Min. La otra parte ha creado un contrato de vida. Mientras los humanos y los monstruos firmemos un contrato de vida, entonces podemos compartir la vida útil y el poder de los monstruos. 35. El maestro de Septa Liu Aitao dijo solemnemente. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, San Suance y los demás se sorprendieron. No eran tontos y comprendieron la importancia del contrato de vida casi al instante. Espera, si ese es el caso, entonces si podemos firmar un contrato con un monstruo tortuga, no significa eso que incluso si solo estamos practicando ki, podemos obtener cientos de años de vida útil. Un discípulo no pudo evitar preguntar. ¿Por qué los humanos en el período de entrenamiento ki pueden sobrevivir como máximo 120 años, pero los monstruos en el período de entrenamiento ki pueden sobrevivir fácilmente durante 400 o 500 años, lo que es mucho más largo que la vida útil de los humanos. Si tienes una vida más larga, sobrevivirás durante más tiempo. Si pueden compartir la vida útil de los monstruos, uno puede imaginar cuánto beneficio supone esto. Así es. 9. El soberano Liu Aitao asintió. Ahora todos conocen el horror de la dinastía Ming, el surgimiento del contrato de vida ha hecho que los monjes fundadores y la gente real de la dinastía Ming surgieran en una corriente interminable. Hasta cierto punto, la dinastía Damin era la secta más fuerte del mundo. Básicamente, los cultivadores inmortales que querían obtener el contrato de vida debían unirse a la dinastía Damin. San Suance y los demás de repente se dieron cuenta de que no es de extrañar que en los últimos 100 años, hayan aparecido tantos cultivadores de construcción de bases en la dinastía Ming, e incluso personas reales de Hindán, me temo que este es el nacimiento del contrato de vida. Después de todo, ningún cultivador inmortal de la raza humana puede resistirse al Yohu o cuya vida útil se extiende. ¿Nadie está filtrando el contrato de vida? Un discípulo preguntó con curiosidad. ¿Quién se atreve a revelar el contrato de vida? El soberano Liu Aitao de repente se rió. Si no te registraste en la dinastía Ming y luego obtuviste el contrato de vida, entonces esto es un crimen capital y definitivamente serás perseguido hasta la muerte por la dinastía Ming. Si fuera antes, todavía podría haber cultivadores inmortales asumiendo riesgos, pero ahora es diferente. Las formaciones de teletransportación de la dinastía Ming están por todo el mundo, y las formaciones de los nueve dragones y del río amarillo cubren todo el mundo. En otras palabras, si ofendes a la dinastía Ming, incluso si escapas a los confines de la tierra, morirás. Hubo una secta que hizo algo similar antes, y como resultado, millones de soldados de la dinastía Ming tomaron medidas y acabaron con esa secta de la noche a la mañana. Miles de discípulos subieron y bajaron por la puerta, incluso Hindansenren fue decapitado y no había forma de escapar. 99 Este. Muchos discípulos no pudieron evitar tragar saliva. Todos podían sentir el nivel de horror de la dinastía Ming. Esta dinastía fue definitivamente la fuerza más poderosa de la historia. Incluso los Ailanthons enfrentaron al poder de la dinastía Ming como hormigas. Se estima que de la noche a la mañana, será suficiente para eliminar por completo la secta Ailan, sin dejar nada atrás. De hecho, el registro en la dinastía Damin también es muy sencillo. Básicamente, la dinastía Damin no prohibió la difusión del contrato de vida, sino que lo difundió incondicionalmente. La única condición es el registro. El maestro de secta Liu Aitao dijo solemnemente. Es por esto que ningún cultivador inmortal se atreve a correr el riesgo de ofender a la dinastía Ming y difundir el contrato de vida en privado. No es de extrañar que el maestro quiera llevarnos a la capital. Me temo que también quiere que obtengamos un contrato de por vida y firmemos un contrato con esos monstruos. San Suance comprendió instantáneamente lo que quería decir su maestro. Así es. El maestro de secta Liu Aitao sonrió levemente. Para ser honesto, contratar una bestia espiritual se ha convertido en la tendencia de los tiempos. Para todos nosotros, cultivadores inmortales, es de gran beneficio y se puede decir que trae esperanza para la longevidad. Sin embargo, aunque la capital es muy segura, después de todo, hay muchos dignatarios. Debes tener cuidado con tus palabras y acciones. Sí, maestro. Muchos discípulos asintieron al unísono y también esperaban con ansias su próxima vida en la capital. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En este momento, el palacio imperial de la dinastía Da Ming, aquí es el lugar donde el emperador Zuyo Ujian se retiró y practicó. ¿Finalmente vas a ascender? Shiachuan estaba cruzado de piernas en el suelo y sentía el aura interminable del cielo y la tierra que venía de todas las direcciones. Después de todo, la capital de la dinastía Ming es ahora el centro de las venas espirituales de este mundo, y el palacio es el centro del centro, y se puede imaginar la concentración de energía espiritual en él. Me temo que incluso la tierra sagrada de cultivo del gran mundo misterioso no es nada más que esto. Además, la dinastía Ming reunió la suerte del mundo, alcanzando un nivel sin precedentes, que es aún más poderoso para el cultivo de los inmortales. La práctica de los cien años anteriores ha permitido que el cultivo de Shiachuan avance desde la etapa temprana de Hindán a la etapa intermedia de Hindán, la etapa posterior de Hindán y luego al Hindán actual completo. Después de un período tan largo de entrenamiento y pulido, sintió que su cultivación había alcanzado la cima de Hindán. ¡Guau! Vagamente, en el cielo sobre el palacio, en las profundidades del vacío, parece haber nueve dragones dorados, atrincherados en el vacío, exudando una majestuosidad y un aura incomparables. Inflaron nupes y niebla, parecía que cada respiración podía tragar una gran cantidad de aura de cielo y tierra, e incluso estas auras de cielo y tierra se condensaron al extremo, se convirtieron en niebla y formaron una forma líquida. Esta es la fuente de la matriz del río amarillo de los nueve dragones. Shiachuan está sentado en la fuente, tragando la energía espiritual de la matriz del río amarillo de los nueve dragones, lo que también hace que su nivel de cultivo aumente rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Para ser honesto, incluso si tiene las raíces espirituales de los cinco elementos y practica el sutra del emperador de los cinco elementos, la energía espiritual requerida es más de mil veces la de un cultivador del mismo nivel, pero si practica en un entorno tan superior, la velocidad de su práctica es mayor que la del espíritu celestial. Los monjes raíz son aún más rápidos. Es como ponerle alas al cuerpo. No está mal, después de trabajar duro durante cien años, es hora de cosechar las recompensas. Shiachuan está muy satisfecho. En los últimos cien años, ha trabajado duro para administrar la dinastía Ming, abrir el territorio, expandir las venas espirituales, expandir la matriz del río amarillo de los nueve dragones y reunir todas las venas espirituales del mundo, todo para la mejora continua de su propio cultivo. Y ahora por fin ha llegado el momento de cosechar. Auge. En un instante, Shiachuan sintió que su cuerpo temblaba, como si fuera el sonido de un tigre y un leopardo, y el núcleo dorado en las profundidades del mar Kidantian se hizo añicos instantáneamente. La infinita energía espiritual del cielo y la tierra es como el océano, que surge hacia el núcleo dorado de los cinco elementos, y de repente un bebé nace de las profundidades del núcleo dorado de los cinco elementos. Vi a este bebé salir lentamente del núcleo dorado, abrió los ojos, muy ignorante, y miró el entorno circundante con curiosidad, como si Shiachuan acabara de nacer. Exuda colores coloridos por todo su cuerpo y contiene el poder de los cinco elementos como el oro, la madera, el agua, el fuego, la tierra, etc., como si el poder de los cinco elementos del cielo y la tierra estuvieran reunidos en este lugar. En ese momento, abrió la boca, y luego la cáscara dorada rota fue devorada por completo en su boca, y pareció convertirse en energía e integrarse en su propio cuerpo. El alma naciente, que originalmente era del tamaño de un puño, instantáneamente se hinchó al tamaño de una sandía, como si estuviera comiendo un tónico grande. Cinco elementos yuanín. Sin lugar a dudas, en este momento, el cultivo de Shiachuan finalmente había logrado un gran avance, y fue ascendido al reino del alma naciente, y de repente se condensó en el alma naciente de los cinco elementos. Es este el reino del alma naciente. Los ojos de Shiachuan brillaron y sintió el poder que surgía en su cuerpo. El elixir dorado que originalmente fluía por cada meridiano de su cuerpo había experimentado una mayor transformación y se había convertido en maná. Debes saber que el maná es una energía adicional del poder espiritual, y no se sabe cuántas veces más fuerte que el poder espiritual. Se estima que una sola hebra de poder mágico puede derrotar fácilmente a cientos de hebras de poder espiritual del elixir dorado. Se puede decir que esta es una transformación de calidad. Incluso en el mundo profundo, los cultivadores del reino del alma naciente pueden llamarse ancianos. Ancestro. Si una determinada secta posee al antepasado del alma naciente, definitivamente podrá abrir una secta de mil años de antigüedad. Después de todo, si te ascienden al reino del alma naciente, tu esperanza de vida se disparará aún más. Con una esperanza de vida de mil doscientos años, puedes imaginar lo asombrosa que es la duración de esta esperanza de vida. Este es también el reino con el que aquellos que no pueden cultivar la inmortalidad sólo pueden soñar. Además, lo que Shiachuan condensó no fue el alma naciente ordinaria, sino el alma naciente de los cinco elementos que condensó el maná de los cinco elementos, que era muchas veces más avanzada que el alma naciente ordinaria. Parece que el poder de los cinco elementos está oculto en las profundidades del alma naciente, y es infinito, formando un ciclo de cinco elementos, que es insondable, como si una formación estuviera oculta en las profundidades del alma naciente, y resuena con los cinco elementos de vitalidad entre el cielo y la tierra. El maná Yuan yin parece poder manipular fácilmente el poder del cielo y la tierra. Shiachuan se tocó la barbilla. Cero para flores, sintió que el maná de los cinco elementos en su cuerpo era extremadamente aterrador, y mientras moviera su mente, podía manipular fácilmente los cinco elementos de vitalidad entre el cielo y la tierra. Es por esto que el reino del alma naciente es más aterrador que el reino del núcleo dorado, al menos cien veces más poderoso. Cualquiera de los antepasados del alma naciente puede realizar un movimiento, y puede cubrir cien millas de cielo y tierra, y con un solo golpe, esta área puede ser destruida. Hasta cierto punto, el antepasado de Yuan yin podría ser llamado un desastre natural en movimiento, un monstruo como una bomba nuclear humanoide. Después del nacimiento del maná, parece que el poder de lanzar hechizos es aún más aterrador. Tan pronto como los pensamientos de Shiachuan se movieron, también descubrió que después de ingresar el maná del alma naciente, el poder de cada técnica en su cuerpo aumentó más de cien veces. Parece que el maná en sí es el verdadero poder para usar la magia, y el llamado poder espiritual sólo puede mostrar menos de una décima parte del poder de una magia. Cero cero cero. No hay duda de que el antepasado de Yuan yin es como un fuerte móvil, que puede lanzar ataques continuamente. Auge. Tan pronto como lo agarró del vacío, sintió que la energía espiritual del cielo y la tierra en un radio de diez mil millas sería capturada por su gran mano. Parecía que mientras moviera con suavidad, las criaturas en un radio de diez mil millas morirían con una palma y todas quedarían reducidas a polvo. Las llamadas montañas se pueden aplanar con una palma. El llamado río se puede cortar con un nero. Después de ser ascendido al reino del alma naciente, realmente posee el poder de cambiar la naturaleza del mundo. Por supuesto, los cultivadores del alma naciente ordinarios no tienen un poder de combate tan aterrador, y se estima que incluso el formidable poder de los ancestros transformadores de dioses ordinarios probablemente sea así. Sin embargo, después de ser ascendido al reino del alma naciente, lo más importante es que el maná en el cuerpo es infinito. Shiachuan sintió que el alma naciente en su cuerpo no era tan simple. Parecía que se comunicaba con la energía espiritual del cielo y la tierra en cualquier momento y en cualquier lugar, como si se hubiera convertido en un puente entre el cuerpo y el cielo y la tierra. Aunque una técnica mágica parece consumir mucho maná en el cuerpo, pero el alma naciente en el cuerpo toma un poco de aire y traga la energía espiritual del cielo y la tierra para compensar el maná consumido. Se puede decir que después del nacimiento del alma naciente, es casi difícil para los monjes en el reino del alma naciente usar el maná en sus cuerpos, a menos que usen técnicas de primera categoría para drenar el maná en sus cuerpos de una sola vez. De lo contrario, sería casi imposible agotar el maná de un cultivador del alma naciente. Pero el cambio más grande no es el cambio en el maná, sino el cambio en el cuerpo. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz. Después de sentir que el poder espiritual del elixir dorado en su cuerpo se había transformado en el maná del alma naciente, el maná de los cinco elementos en su cuerpo fluyó en cada parte de los meridianos, y estaba cambiando locamente su cuerpo y promoviendo la evolución de su cuerpo. ¡Guau! En este momento, sus músculos, huesos, piel, meridianos y cada célula de su cuerpo se están templando y fortaleciendo rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Se puede decir que después de ser ascendido al reino del alma naciente, fue bautizado por el poder espiritual del cielo y la tierra, así como por el maná del alma naciente, lo que provocó que su cuerpo experimentara cambios que sacudieron la tierra. Si se trata de un cultivador de alma naciente ordinario, la vida útil de su cuerpo también se prolongará enormemente. Pero para aquel que es inmortal, un aumento tan pequeño en la duración de su vida en realidad no es nada. Mis cinco elementos también han evolucionado. Shiachuan apretó su puño, no hay duda de que su cuerpo fue el que más cambió. Originalmente, su cuerpo pertenecía al cuerpo espiritual de los cinco elementos, pero ahora, sin duda, ha dado un paso más. Debido al temple del maná, ha sido promovido al reino del cuerpo del dharma de los cinco elementos. Después de ser promovido al cuerpo del dharma de los cinco elementos, sintió que el maná de los cinco elementos en su cuerpo estaba circulando en su cuerpo, y una barrera del maná de los cinco elementos apareció en su piel, que parecía formar una formación natural de los cinco elementos. Los hechizos e instrumentos ordinarios, si atacaran su cuerpo, serían fácilmente resistidos por la formación de cinco elementos en la superficie de su piel. No, no sólo es tan simple como resistirlo, sino que también eliminará por completo el poder del oponente. Se puede decir que esta formación de cinco elementos puede desintegrar fácilmente muchos ataques en el mundo. Después de todo, todos los poderes de este mundo son básicamente inseparables del poder de los cinco elementos. Invencible por todas las leyes, hasta cierto punto, el cuerpo del dharma de los cinco elementos es algo similar al reino supremo donde todas las leyes son inviolables. 35. Xia Chuan estaba muy emocionado. Sintió que no necesitaba ninguna arma mágica en absoluto, ni siquiera un arma mágica para proteger su cuerpo, y su cuerpo mágico de cinco elementos por sí sólo podía compararse con esas armas mágicas defensivas. Incluso con la mejora de su cultivación, su cuerpo de arma de los cinco elementos se volvió cada vez más aterrador y poderoso. Se estima que cuando levante sus manos y haga gestos, sólo apoyándose en la fuerza de su cuerpo, será capaz de destrozar todo y destruir el mundo. Y este es el potencial del Sutra del Emperador de los Cinco Elementos. No me atrevo a decir que este ejercicio supera a todos los ejercicios de este universo, pero al menos es uno de los mejores ejercicios del universo y contiene un gran potencial. Goteo. En ese momento, una voz mecánica vino de las profundidades del mar de conciencia de Xia Chuan. Xia Chuan, el reencarnador, dado que tu fuerza ha excedido el límite superior de este mundo, tu misión ha terminado antes de lo previsto y regresarás después de una hora. Espacio de reencarnación, por favor preste atención al reencarnador Xia Chuan. 5. ¿Qué? Al oír esto, Xia Chuan parpadeó. No esperaba dejar este mundo de la dinastía Ming tan pronto. Originalmente quería quedarse por un tiempo. Pero ahora parece que no le queda mucho tiempo. Afortunadamente, básicamente hizo todo lo que quería hacer en este mundo y no se arrepintió demasiado, por lo que incluso si regresara ahora, el problema no es particularmente grande. Si dices que la mayor ganancia en este mundo es sin duda esta arma mágica. Xia Chuan sonrió levemente. Inmediatamente, una esfera blanca apareció en su mano, y sobre ella aparecieron densas formaciones, exudando un aura poderosa de vida de arriba a abajo. Parece que algún tipo de fuerza gira lentamente dentro de esta esfera, insondable. Esta es el arma mágica natal que él refinó en este mundo. La bola de la vida. Su poder proviene del contrato de vida. Hasta cierto punto, la esfera de la vida es la sede del contrato de vida. Básicamente, todo el poder del contrato de vida proviene alta arma mágica. Y si cada cultivador inmortal firma un contrato con otros seres, entonces parte de la fuerza vital consumida regresará a la bola de vida. Si el cultivador inmortal cae, entonces su alma, memoria y vitalidad regresarán a la esfera de la vida y se convertirán en parte de ella. Para ser honesto, Xia Chuan creó el contrato de vida no sólo para la gente de Damian World, sino que al mismo tiempo, también quería usar el poder de la gente de Damian World para ayudar a promover su cultivo. Esta arma mágica natal, la esfera de la vida, nació debido a esto. Se puede decir que esta arma mágica natal es una de las mayores ganancias de Xia Chuan en el siglo pasado. Interesante, a medida que el contrato de vida continúa extendiéndose, cuanto más personas usen el contrato de vida, más fuerte será el poder de la bola de vida de mi arma mágica, y luego esta bola de vida llevará el destino de innumerables criaturas, ligeras. Si la aplastas ligeramente, puede destrozar el mundo entero cero. Xia Chuan se tocó la barbilla. Esta era el arma mágica tiránica que finalmente había refinado combinando el conocimiento básico del espacio de la reencarnación y los materiales de refinamiento. No hay duda de que esta arma mágica natal tiene un potencial ilimitado. Con el continuo progreso y fortalecimiento del mundo de la dinastía Ming, el poder de la bola de la vida se volverá cada vez más poderoso. Por supuesto, este es sólo uno de sus intentos y no importa si fracasa. Dueño. En ese momento, una voz sonó de repente en este espacio, y quien habló fue el espíritu del artefacto de la matriz del río amarillo de los nueve dragones. De hecho, después de años de cultivo, ya ha dado a luz a la sabiduría inicial. Hasta cierto punto, su inteligencia es equivalente a la de un ser humano de doce años, y puede considerarse una vida muy inteligente. Es precisamente porque este espíritu de la matriz tiene sabiduría que la velocidad de expansión de la matriz del río amarillo de los nueve dragones es tan rápida. Dejo este mundo, entonces este mundo, la dinastía Ming, será entregado a ustedes. Shiachuan dijo. Sí, maestro. 35. El tono de Nine Dragons y Yeo River mostraba un dejo de nostalgia. Después de todo, este ser humano es su creador y uno, seis, es equivalente a su propio padre. Pero ahora también puede sentir la enorme aura de su amo, y las leyes del cielo y la tierra que lo rodean parecen repelerla constantemente. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que el amo sea completamente repelido por las leyes de este mundo. No hay nada que pueda hacer para detener esto. No te preocupes, si estamos destinados, nos volveremos a encontrar, probablemente en un futuro cercano. Shiachuan sonrió levemente. Para ser honesto, la razón por la que dejó este mundo con tanta confianza es por los espíritus de la matriz del río amarillo de los nueve dragones, y la vida útil de la otra parte es infinita. Mientras la formación no se destruya, es una existencia inmortal. Y mientras esta gran formación no sea destruida, entonces la dinastía Ming básicamente no tendrá posibilidad de ser destruida y sólo continuará creciendo con el paso del tiempo. En este día, el emperador Zuyou Hian de la dinastía Ming fue ascendido a Yuan Ying, volando por los aires, y todo el país celebró. El emperador que asumió el poder también era miembro de la familia real da Ming y también era el heredero cuidadosamente seleccionado por Shiachuan. De hecho, el heredero también había sido príncipe durante mucho tiempo. Es por eso que el asunto de la sucesión del emperador puede considerarse tranquilo y no hay demasiados incidentes. Después de todo, todos los enemigos de este mundo han sido barridos por Shiachuan, y el sistema de la dinastía Ming se ha perfeccionado durante 100 años. Por supuesto, incluso si esas sectas estuvieran listas para hacer un movimiento, enfrentándose a los miles de soldados Dao de la dinastía Ming, así como a muchos cultivadores inmortales, me temo que sería en vano y sólo podría ser reprimido obedientemente. En este momento, Shiachuan también regresó al espacio de reencarnación. Goteo. En ese momento, una voz mecánica se transmitió a lo más profundo de su conciencia. La evaluación de la reencarnación ha sido resuelta. Eres un emperador inmortal, que expandiste el territorio de la dinastía Ming a todo el mundo, te convertiste en el amo del mundo y todas las criaturas raciales están sujetas a tu gobierno, incluso si han pasado cientos de millones de años, tu reputación aún se extiende. Eres el emperador de todas las edades, gobernante como nunca antes 99. Has eliminado al clan de los demonios, a los bárbaros, y has eliminado todos los obstáculos para el ascenso de la raza humana. Has cambiado el destino de la raza humana original. Eres el maestro del rejuvenecimiento de la raza humana. Incluso las razas humanas de otros mundos han comenzado a saber de tu reputación. Creaste la matriz de los nueve dragones y el río amarillo, ordenaste las venas espirituales del mundo, hiciste de la dinastía Ming el centro del mundo, cambiaste el entorno para el cultivo de los inmortales, aumentaste el número de inmortales e hiciste que la civilización de la inmortalidad en este mundo avanzara. Ascensión, porque una gran cantidad de cultivadores de hindán y de la construcción de bases han nacido en su mundo. Creaste un contrato de vida, que resolvió perfectamente la contradicción entre la raza humana y otras razas, perfeccionó las deficiencias de la raza humana e hizo que la raza humana tuviera el potencial de dominar el mundo. Innumerables cultivadores de la raza humana en generaciones posteriores se han beneficiado de esto, y muchos cultivadores de la raza humana te han considerado como el primer antepasado, has abierto un camino sin precedentes, y tus acciones han convertido gradualmente al mundo de Damien en el foco de los cielos y el mundo. Has ganado la atención del mundo, el favor del cielo, tus palabras y acciones han promovido enormemente el desarrollo del mundo, y el mundo de Damien se ha mejorado debido a esto. Eres el hijo del destino en este mundo. Esta evaluación. Nivel SSS. Recompensa. 123.600 puntos de reencarnación y el número de reencarnaciones aumentó en 5. Recompensa el amor del mundo. Has ganado la atención y el amor del mundo. El camino celestial del mundo te considera un salvador y te considera un hijo del destino. Cualquiera que entre en un mundo del mismo orden adquirirá automáticamente el estatus de hijo del destino, incluso si se trata de un mundo de alto nivel. Entre ellos, también estarás envuelto por la suerte, y el camino del cielo te favorecerá. Has obtenido un pedazo del mundo. Este es un regalo del Dao del cielo en el mundo de Damien. Espero que puedas comprenderlo bien. Debido a que la evaluación de esta misión de reencarnación es extremadamente alta, tu autoridad en el espacio de la reencarnación ha mejorado. Ahora has obtenido la autoridad de tercer orden. Espero que puedas llegar cada vez más lejos en el espacio de la reencarnación. Interesante, parece que esta vez la cosecha es buena. Xiachuan se tocó la barbilla. Para ser honesto, los 120.000 puntos de reencarnación son una cantidad enorme que otros reencarnadores no pueden imaginar. Incluso si otras reencarnaciones se reencarnan unos cientos de veces, es posible que no puedan obtener tanto. Después de todo, si sólo puedes completar la evaluación básica, puedes obtener cientos de puntos de reencarnación como máximo cada vez que te reencarnes. Es inaudito y sin precedentes que Xiachuan gane tanto en una reencarnación. Si este asunto se extiende, definitivamente conmocionará todo el espacio de reencarnación y conmocionará a muchos reencarnadores. Pero mi autoridad parece haber sido elevada, lo que también es algo bueno. Xiachuan sonrió levemente. Sabía que en el espacio de la reencarnación, cuanto mayor fuera la autoridad, más beneficios representaba. Después de todo, si no tienes la autoridad suficiente, es posible que no puedas comprar los tesoros correspondientes. Muchos tesoros de alto nivel en el espacio de la reencarnación, excepto las reencarnaciones de alto nivel, incluso si las reencarnaciones de bajo nivel tienen suficientes puntos de reencarnación, no pueden comprarlos. Por lo tanto, muchas reencarnaciones lucharán sus vidas para mejorar su nivel de autoridad. Al igual que Xiachuan, quien fue ascendido a la autoridad de tercer orden después de sólo dos reencarnaciones, simplemente no tenía precedentes. Después de ser promovido a la autoridad de tercer orden, parece que puedes reencarnar cada diez años y no necesitas reencarnar todos los años. Xiachuan estudió cuidadosamente el contenido de la autoridad de tercer orden. Además de poder comprar más tesoros, el período de reencarnación obligatoria también ha aumentado. Pensándolo bien, esto es normal. Después de todo, después de alcanzar la autoridad de tercer orden, significa que la base de cultivo del reencarnador ha mejorado, y pueden ser unos pocos años, o incluso una docena de años. A menudo reencarnados en un mundo, las ganancias obtenidas también toman mucho tiempo para digerirlas, y es imposible digerirlas completamente en sólo un año. Es por esto que el espacio de reencarnación relajará apropiadamente el período de reencarnación obligatorio del reencarnador. Por supuesto, si hay reencarnadores que sienten que el período de reencarnación es demasiado largo, no necesitan descansar durante tanto tiempo, y también pueden utilizar los tiempos de reencarnación adicionales. O puedes usar los puntos de reencarnación para comprar los tiempos de reencarnación correspondientes. Sin embargo, la mayor ganancia debería ser este pedazo del mundo. Los ojos de Xia Chuan brillaron y en su mano apareció de inmediato un cristal transparente y translúcido. Este cristal estaba lleno de una poderosa atmósfera mundial y contenía un poder insondable. Si es un reencarnador ordinario, tal vez no sepa qué es el fragmento del mundo al final de 000, pero Xia Chuan, quien es Tianzun, ¿cómo podrían no saber el significado del fragmento del mundo? Los llamados fragmentos del mundo, como su nombre indica, son fragmentos de un mundo determinado. Si cae en manos de cultivadores inmortales comunes, es básicamente inútil. Después de todo, este tipo de tesoro es realmente de muy alta calidad y no puede ser utilizado por la gente común. Sin embargo, si cae en manos de los grandes seres sobrenaturales, naturalmente tendrá muchos beneficios. Interesante, ¿fragmentos del mundo? Tal vez se puedan usar para producir cristales espaciales. Xia Chuan se tocó la barbilla. Para ser honesto, esos minerales que contienen energía espacial básicamente provienen de algunos lugares especiales y, al mismo tiempo, también pueden usar fragmentos del mundo para generar una gran cantidad de piedras espaciales. Debes saber que los cristales espaciales son moneda fuerte y, para los cultivadores inmortales de nivel superior, son cosas extremadamente necesarias. Por ejemplo, al construir una red de teletransportación, los cristales espaciales son indispensables. Si se organiza una determinada matriz espacial al mismo tiempo, también se requieren muchos cristales espaciales. También hay bolsas espaciales que también requieren cristales espaciales para su fabricación. Si se pueden producir cristales espaciales de forma estable, entonces los beneficios son evidentes. Al mismo tiempo, los fragmentos del mundo no sólo se pueden usar para producir cristales espaciales, sino que también se pueden usar como un espacio portátil, que se puede usar para cultivar una gran cantidad de elixir, etc. Olvídalo, guárdalo por ahora. Xia Chuan está muy satisfecho con su cosecha esta vez, los beneficios de obtener un pedazo del mundo son demasiado grandes, incluso esas reencarnaciones de alto nivel pueden no ser capaces de obtenerlo. Después de todo, si quieres alcanzar el nivel de evaluación SSS, el nivel de dificultad se puede imaginar. Se estima que hay muy pocas reencarnaciones que puedan alcanzar este nivel de evaluación, al igual que un panda gigante. Sin embargo, dado que los fragmentos del mundo cayeron en sus manos, naturalmente le permitiría deshacerse de ellos. Cuando quisiera regresar a la secta Changchun, no sería demasiado tarde para deshacerse de ellos lentamente. Todavía quiero ver qué nivel de conocimiento se puede intercambiar por autoridad en nivel 3. Pensando en esto, Xia Chuan no dudó e inmediatamente abrió la lista de intercambio del espacio de reencarnación. Efectivamente, después de que su autoridad haya ascendido al tercer rango, la cantidad de tesoros que se pueden intercambiar es aún mayor, en comparación con la autoridad de segundo rango, no sé cuántas veces. Por supuesto, el precio de estos tesoros será naturalmente más caro. Intercambiemos esos libros. Xia Chuan se tocó la barbilla. No le interesan en absoluto las llamadas medicinas espirituales, píldoras medicinales, armas mágicas y similares, porque puede refinar estas cosas por sí mismo y no necesita usar las manos de otros. El conocimiento es lo más preciado en este universo. En un instante, intercambió de inmediato una serie de libros enciclopedia de runas intermedias, enciclopedia de matrices intermedias, enciclopedia de materiales medicinales intermedios, explicación detallada de refinamiento intermedio, explicación detallada de alquimia intermedia, explicación detallada de todos los reinos, etc. Esperar. No hay duda de que este conocimiento es más esotérico que los libros básicos y se puede utilizar en el reino de la transformación espiritual, o incluso en un reino superior. Básicamente, los cultivadores bajo el mando de los inmortales son completamente suficientes. Por supuesto, el precio de estos libros es naturalmente más caro. Básicamente, no intercambió muchos libros y gastó más de 120.000 puntos de reencarnación en él. Entonces ese es el caso, el patrón de este universo es así. Los ojos de Xia Chuan mostraron un destello de luz e intercambió un libro explicación detallada de todos los mundos, que presentó brevemente la situación de muchos mundos en todo el universo. Según la introducción de este libro, el universo entero parece estar dividido en tres partes, una es el mundo mortal, este mundo es ilimitado y vasto, y contiene innumerables mundos mortales. El número de mundos mortales es infinito, como la grava. Por supuesto, el nivel de los mundos mortales también tiene un límite superior, como máximo, se puede ascender a la perfección de los dioses. Si eres promovido al reino de la perfección, entonces serás atraído por el mundo espiritual y te elevarás hacia él. Se puede decir que el mundo espiritual es un espacio de nivel superior al mundo mortal. En este espacio infinito, también hay una gran cantidad de mundos espirituales, y no hay duda de que los cultivadores del mundo espiritual son muchas veces más fuertes que los del mundo mortal. Básicamente, hay muchos monjes en el reino espiritual, y también hay monjes en el reino de la fusión, el reino de la trascendencia y el reino maayana. Estos cultivadores inmortales de nivel pueden considerarse los monjes superiores en el mundo espiritual. Al mismo tiempo, a diferencia del mundo mortal, muchos mundos en el mundo espiritual a menudo se comunican entre sí. Después de todo, nacen demasiados cultivadores superiores, lo que también conduce a guerras frecuentes en estos mundos espirituales. No hay duda de que las guerras en el mundo espiritual son más frecuentes que en el mundo mortal. De hecho, esto también es algo normal, no porque los monjes en el mundo espiritual sean más agresivos que en el mundo mortal, sino simplemente porque es básicamente imposible para los monjes en el mundo mortal llegar a un mundo diferente. Por lo tanto, en el mundo mortal, es básicamente imposible que los dos mundos mortales entren en contacto. A menos que te conviertas en un reencarnador, puedes reencarnar en un mundo mortal diferente a través del espacio de reencarnación. Resulta que, es decir, el mundo en el que reencarné antes era básicamente sólo un mundo mortal, y no reencarné en el mundo espiritual. Pero Shiachuan de repente se dio cuenta. De hecho, después de obtener muchos libros de la secta Changchun, también supo que este mundo era el gran mundo misterioso, y básicamente cada cultivador inmortal estaba ansioso por avanzar al reino de la transformación de Dios, para así ascender al mundo espiritual. Es una lástima que haya muy pocos cultivadores que puedan ascender al Tao. Si el mundo espiritual y el mundo mortal pertenecen al mundo de los mortales, entonces el mundo inmortal es sin duda la clase más alta. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz. El mundo superior al mundo espiritual es naturalmente el mundo de las hadas. Este es también el sueño supremo de todo cultivador inmortal. La llamada forma de cultivo es en realidad la forma de cultivar a los inmortales. Sin embargo, incluso en el mundo espiritual, no hay muchas personas que puedan alcanzar la ascensión del Tao. El mundo mortal, el mundo espiritual y el mundo inmortal, estas tres dimensiones son las partes constituyentes de este universo. Hasta cierto punto, la llamada ascensión es en realidad similar a volar desde un espacio-tiempo de baja dimensión a un espacio-tiempo de alta dimensión, y el país de las hadas es, sin duda, un espacio-tiempo de alta dimensión. Sólo cuando los mortales asciendan al tiempo y al espacio de altas dimensiones podrán tener la posibilidad de ir más lejos. Se puede decir que la diferencia de nivel de este universo es incluso más asombrosa que la del universo Shuang-Wan. En comparación con el universo donde las personas y los dioses coexisten en el universo de Shuang-Wan, este universo de cultivo inmortal es en realidad un poco más amigable. Después de todo, esos cultivadores inmortales de alto nivel ya han ascendido al tiempo y al espacio de alta dimensión. No importa cuán aterradores sean estos poderes inmortales, no pueden dañar a los mortales. No parece haber mucho que describir para el país de las hadas. 35. Xia Chuan frunció el ceño. Originalmente, quería usar este libro para espiar al llamado país de las hadas, pero ahora, mirándolo, la reencarnación de la mera autoridad de tercer orden, se estima que todavía no hay forma de conocer las noticias sobre el país de las hadas. Sin embargo, no se decepcionó. Después de todo, le bastaba con saber algunas novedades sobre el mundo espiritual, porque incluso si realmente supiera sobre el mundo de las hadas, le era imposible ascender a él en este momento. Es decir, si mi próximo paso es mejorar al reino de la transformación de Dios, ¿no significaría que ascenderé al mundo espiritual y escaparé del mundo profundo? Xia Chuan frunció el ceño. Porque no quiere abandonar el gran mundo misterioso por el momento, después de todo, de acuerdo con la guía de la puerta del azar, debe haber una posibilidad en este mundo, y tal vez haya una maravilla cósmica cero oculta. Si abandonas el gran mundo misterioso, entonces no tendrás ninguna relación con esta cosa extraña del universo. Pero este tipo de cosas no son necesariamente insolubles. En ese momento, mientras se halle su propia cultivación, no podrá ser percibido por los cielos de este mundo, y se estima que no se elevará al mundo espiritual. Bueno, parece que se acabó el tiempo, regresemos primero a la secta Changchun. Después de investigarlo cuidadosamente, Xia Chuan descubrió que no había nada que intercambiar. Con un pensamiento, fue enviado de inmediato de regreso a la secta Changchun por el espacio de la reencarnación. Después de 100 años, finalmente regresó a la secta Changchun. Por supuesto, para la gente de la secta Changchun, solo estuvo en retiro durante 2 o 3 meses, lo cual era demasiado corto para un cultivador. Por lo tanto, la gente de la secta Changchun no se dio cuenta de que su maestro de secta en realidad había abandonado la secta por un corto periodo de tiempo. ¿Son solo los últimos 3 meses? Parece que el paso del tiempo en el mundo Dami también es asombroso. Xia Chuan se tocó la barbilla. Al regresar a la secta Changchun, también supo instantáneamente cuánto tiempo había pasado, pero solo fueron 3 meses. Olvídalo, esto es solo un asunto trivial. Ahora que has regresado al gran mundo Chuan, puedes comenzar a estudiar el uso de este fragmento del mundo. Xia Chuan sacó el fragmento del mundo de su cuerpo. Con un ligero movimiento de su conciencia espiritual, penetró en el fragmento de este mundo, e inmediatamente sintió que el fragmento del mundo era un mundo pequeño. Pero el área en su interior es muy pequeña, solo unos 10.000 kilómetros, lo que puede considerarse como un avión pequeño. Por supuesto, para los cultivadores inmortales ordinarios, ese área ya es bastante grande. Sin embargo, Xia Chuan estaba más interesado en la capacidad de este fragmento de mundo para generar mástil espacial. Por supuesto, si se organiza una formación espacial dentro de este fragmento de mundo, la energía continuará devorando la capacidad espacial, produciendo así un espar espacial de manera estable. 39. Y este también es un espacio independiente, tal vez se pueda construir un jardín de medicina en este lugar para cultivar una gran cantidad de materiales medicinales raros, y no hay necesidad de preocuparse por ser espiado por otros. Olvídalo, cultivar el elixir aún requiere mucho esfuerzo y no tengo tiempo para ocuparme a estas cosas por ahora, así que cultivemos mucho mástil espacial. Xia Chuan estaba muy emocionado. Pensó que este fragmento del mundo tenía muchos usos. Si se usaba correctamente, podría ser posible mejorar su cultivo a una velocidad más rápida. Inmediatamente, se sumergió en el estudio de fragmentos del mundo. En este momento, por otro lado, la región oriental del gran mundo misterioso, la sede de la secta Gorecién, está en algún lugar de la cima principal. Este es el lugar donde vive el maestro de la secta de los demonios sangrientos. La otra parte es un antepasado que se convirtió en Dios cuyo cultivo es insondable. El lugar donde vive está lleno de un aura aterradora de demonios sangriento, que es aterradora. Mi señor. En ese momento, varios ancianos del alma naciente también llegaron a este pico principal para encontrarse con el antepasado que convirtió a Dios. Oh, ¿qué te pasa? ¿Necesitas alarmar al viejo? Dijo el maestro de la secta sangrienta. Maestro de la secta, recientemente hay noticias de las regiones occidentales de que la rama de nuestra secta Gorecién en las regiones occidentales fue destruida por la secta Changchun de las regiones occidentales, y la mayoría de los discípulos fueron estrangulados hasta la muerte. Sólo unos pocos discípulos de Gorecién tuvieron la suerte de escapar. Regresa a la sede e informa la noticia. 35 El anciano de la secta Gorecién dijo solemnemente. ¿El subaltar de las regiones occidentales? ¿No es este un lugar con poca energía espiritual? El cultivador más fuerte es sólo el reino del núcleo dorado. ¿Por qué puede destruir un subaltar de mi secta del demonio de sangre? El maestro de la secta Gorecién frunció el ceño. Para ser honesto, la destrucción de un subaltar generalmente no lo alarmaría, pero lo subaltares en las regiones occidentales eran diferentes y tenían diferentes significados para los planes de la secta Gorecién. Incluso se puede decir que el establecimiento de la secta Gorecién en las regiones occidentales es en realidad un plan largamente planeado de la secta Gorecién. Ahora este subaltar ha sido destruido, destruyendo en gran medida el plan de la secta Gorecién. Originalmente, esta secta Changchun estaba en posesión de nuestra secta sangrienta. La rama de las regiones occidentales tardó cientos de años en instalar una gran cantidad de espías, pensando que podrían acabar con la secta Changchun de una sola vez. El anciano de la secta Gorecién explicó. Pero, ¿quién hubiera pensado que la secta Changchun era una de las más altas en ajedrez, y en realidad ocultaba una persona real de Hindán, e incluso la secta Changchun tenía una aterradora formación de protección de montaña, lo que resultó en que dos cultivadores de Hindán se dividieran en el altar. Ha caído, por lo que todo el subaltar de la región occidental fue aniquilado por la secta Changchun. ¿La aterradora formación de protección de la montaña? ¿Acaso lo crees? El maestro de la secta sangrienta se interesó de inmediato. Después de todo, incluso si realmente matara a Hindán Zenren, aún no valía la pena mencionarlo al cultivador de la transformación de Dios. Sin embargo, el cultivador del alma naciente también estaba asustado, uno puede imaginar que esta formación de protección de la montaña no es simple. Así es. El anciano de la secta Gorefiend asintió. Se dice que esta gran formación para proteger la montaña se llama formación de corte de la vida útil de Shundi. Juntos, la formación puede eliminar la vida útil de un cultivador, y un rayo de luz eliminará 100 años de vida útil. Es por eso que los dos cultivadores del núcleo dorado de mi secta Gorefiend perdieron su esperanza de vida y murieron. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro principal de la secta sangrienta, bebé, estaba muy solemne. En realidad es una formación que puede eliminar la esperanza de vida. Es simplemente invisible, inaudita, solo una secta en las regiones occidentales, ¿cómo puede organizarse tal formación? Se sintió increíble. Después de todo, incluso en la región oriental del gran mundo misterioso, este es el lugar más próspero de este mundo, y hay muchos antepasados de los dioses, pero ninguna secta ha dominado una formación similar. Para ser honesto, incluso si es el antepasado de los dioses, todavía le teme a la formación que puede eliminar la esperanza de vida. Si no tienes cuidado, tu esperanza de vida también puede verse truncada. Originalmente, trabajó muy duro para ascender al reino de la transformación espiritual y obtuvo una larga vida útil, pero el método de formación lo interrumpió. ¿No vale la pena la pérdida? Puede percibir plenamente el horror de esta formación de protección de la montaña. Sí, de acuerdo con la discusión de nuestros mayores, sentimos que es solo una mera secta de la región occidental, y no hay una herencia especial, por lo que es imposible organizar una formación tan aterradora, por lo que suponemos audazmente que esta formación no fue organizada por la secta Changchun, pero hay otra herencia. El anciano del alma naciente dijo solemnemente. ¿Hay otra herencia? ¿Quieres decir que la secta Changchun pudo haber obtenido la herencia de la dinastía Dapsuan? El maestro de la secta sangrienta encogió sus pupilas y casi gritó. Incluso si escuchó noticias tan asombrosas según su cultivo en el reino de la transformación de Dios, no pudo contener la respiración. Debes saber que un mundo en sí no tiene nombre, el mundo es el mundo, al igual que los seres humanos, no tienen nombre desde el nacimiento. Los llamados nombres son en realidad sustantivos creados por seres humanos para facilitar la identificación de los grandes mundos. Aquellos que tienen esta calificación para crear un nombre para el mundo entero son naturalmente las superpotencias que gobiernan el mundo entero, y la gran dinastía Xuan es una de esas potencias. Nombró al mundo con el nombre de su propia dinastía. Desde entonces, este mundo ha sido llamado el gran mundo Xuan por el mundo, lo que también ha hecho que innumerables criaturas en las generaciones posteriores sean conscientes de la gloriosa historia de que alguna vez existió la gran dinastía Xuan. Hay que decir que la dinastía Dapsuan realmente lo logró. Así es. La gran dinastía Xuan fue la fuerza más poderosa hace decenas de miles de años. Las llamadas sectas de hoy son en realidad muy inferiores a la gran dinastía Xuan. Se dice que había cientos de cultivadores en los primeros días, y los cultivadores de Yuan y Ying eran incluso más de 10.000. Hay innumerables cultivadores de Jindan y cultivadores que construyen bases, lo que puede describirse como una superdinastía que nunca se ha visto en este mundo. No es así. De hecho, todas nuestras sectas han heredado el legado de la dinastía Dapsuan. Hasta cierto punto, originalmente fuimos parte de la dinastía Dapsuan. Es una lástima que una dinastía tan próspera, debido a la invasión de demonios extranjeros, provocó que toda la dinastía Dapsuan se desmoronara, provocando que el mundo se desmoronara y que innumerables cultivadores murieran o resultaran heridos. Los ancianos de la secta golecienda hablaron mucho, contando la historia de este mundo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá a los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.